6 de la tarde, en punto. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento, que se están conectando a nuestra transmisión de conocimiento de sí mismo. Hoy hablándoles de un tema muy interesante, llamado el difícil camino y el trabajo crístico. Hoy seguimos con nuestro ciclo de conferencias de la fase A, nuestro ciclo de los martes y los jueves, en el cual vamos en la conferencia número 38, el difícil camino y el trabajo crístico. La idea de la conferencia del día de hoy es que nosotros conozcamos cuáles son esos aspectos que pueden convertirse en una piedra, en el zapato, en nuestro camino interior, y que posiblemente en este momento nos están pidiendo avanzar, pero no nos hemos dado cuenta. No solo vamos a hablar de las dificultades, sino que vamos a hablar también de cómo trascenderlas o cómo lograr que esas dificultades sean superadas en nuestro camino hacia la autorealización. Entonces, pues, le vamos dando la bienvenida a todas las personas que se van conectando a nuestra conferencia del día de hoy, el difícil camino y el trabajo crístico. Vamos a esperar unos minuticos mientras compartimos el link en los diferentes grupos. Los invitamos también a ustedes, a las personas que van ingresando para que compartan esta información, para que compartan esta conferencia con todas aquellas personas que ustedes vean que les puede interesar estos temas. Y, de alguna u otra forma, pues, eso también nos va a generar una fuercita, nos va a generar un dharma para poder avanzar en nuestro propio trabajo interior. Entonces, cordialmente invitados a que participen de estas conferencias, a que compartan. Recuerden que estas conferencias, para las personas que pronto no lo saben, se están dictando todos los días, en vivo, por esta página de Facebook, conferencias, conocimiento de sí mismo, las estamos emitiendo a las 6 p.m. hora colombia. Prácticamente de lunes a domingo tenemos programación a las 6 p.m. hora colombia en esta página, programación en vivo. Los días lunes estamos emitiendo las conferencias de la fase B, los días martes, jueves, viernes, sábado, domingo. Estamos emitiendo, perdón, martes, jueves, martes, miércoles y jueves, estamos emitiendo las conferencias de la fase A, así como sábado y domingo a las 6 p.m. hora colombia. Los viernes a las 6 p.m. estamos haciendo prácticas guiadas, donde tratamos de que todo lo que vayamos aprendiendo en las diferentes conferencias podamos llevarlo a la práctica entre todos, y de esta forma poder resolver las inquietudes, poder comprender más a fondo cómo es cada una de estas prácticas. Y también tenemos horarios en la tarde, como el horario del martes, miércoles y viernes a las 4 p.m. Colombia, para las personas que les queda más fácil conectarse a esa hora. Entonces, están cordialmente invitados a que participen de estos horarios. Son 50 conferencias de la fase A y 25 conferencias de la fase B que se van a estar dando en ciclos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que si terminan las 50 conferencias, inmediatamente vuelven a empezar. Por lo tanto, si alguno de ustedes es nuevo y llegó a la conferencia número 38, por ejemplo, hoy es su primera conferencia, no se preocupen por eso. Los invito simplemente a que vayan a nuestro canal de YouTube. Pueden ir a nuestro canal de conferencias conocimiento de sí mismo. Simplemente buscan conferencias conocimiento de sí mismo en YouTube. Y ahí van a poder ver la conferencia número 1 del temario de la fase A. Esta es indispensable que la veamos. Todas aquellas personas que hasta ahora están ingresando a estas conferencias, que son nuevos en estas conferencias, es importante que veamos esta primera conferencia. Y si queremos verlas también organizadamente, lo podemos hacer acá dentro del canal. Pero también podemos ir participando de las diferentes conferencias que se están haciendo en vivo. Pueden participar de esta conferencia de la fase A, que es la número 38. Y cuando terminemos el ciclo de las 50 conferencias, pues volveremos a empezar. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso. Van a poder ver las conferencias que no han visto. Porque todos los días están ingresando personas nuevas a estos estudios. Y pues no todo el mundo ingresa desde la conferencia número 1. Entonces, al ser ciclos continuos, pues llegará el momento en que el ciclo vuelva a comenzar. De paso, pues les aviso también que hay un ciclo, que es el ciclo de conferencias de los miércoles a las 6 p.m. y los viernes a las 4 p.m., que está terminando. Muy pronto se comenzará con la conferencia 1. Entonces, pues también para aprovechar esta noticia, para que ustedes inviten a todas aquellas personas que quieran iniciar este ciclo en vivo, pues lo pueden hacer a partir de la próxima semana o máximo 15 días en que está terminando el ciclo de los miércoles y los viernes. Bueno, vamos saludando a las personas que se van conectando a nuestra transmisión. Por acá está Isabel Mancilla. Muy buenas tardes para Isabel. Para Erisbert Rentería, que también está con nosotros. Para James Díaz, que como siempre nos acompaña también. Emen Pleyades también está con nosotros. Sandra Fajardo nos dice, hola, buena tarde. Sin duda alguna difícil camino. Bueno, sí es difícil, pero la dificultad está dentro de nosotros mismos. Entonces, vamos a aprender hoy, más que hablar de que el camino sea difícil, vamos a aprender cómo podemos soltar esas dificultades. Está también con nosotros Apisilva, que nos saluda desde Lima, Perú. Está Cristian Peltier. Está Ana Give, que nos saluda desde Venezuela. Alonso Carranza también está con nosotros. Erika Urbana también nos dice, buenas tardes a todos. Fabuloso equipo. Jaqueline nos dice, hola, Jenny. Buenas tardes. Saludos desde Puebla, México. Bueno, un saludo para ti, Jaqueline. Y para todos los hermanos que nos están viendo desde México, desde Perú, desde Venezuela, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Pues, un cordial saludo y bienvenidos a esta nueva conferencia de conocimiento de Simil. Por acá también está con nosotros, Deyson, Javier Piñeros, está Joana Fajardo y está Nico. Bueno, un saludo también para Nico. Listo, yo creo que ya esperamos un momentico para que se unieran las personas. Yo creo que ya es momento de que empecemos a hablar de este tema. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden ir dejando en los comentarios y ya le daremos un espacio para responder esas preguntas. Entonces, comencemos con este tema, la conferencia número 38 de la fase A. El difícil camino y el trabajo crístico. El objetivo de esta conferencia, pues, es entender por qué el camino es difícil, realmente cuáles son las razones o la profundidad de esa palabra difícil, porque consideramos que es difícil. Y vamos a hablar de algunos aspectos o obstáculos que vamos a encontrar a lo largo de nuestro camino hacia la autorrealización. Vamos a encontrar cuáles van a ser esas piedras en el camino para avanzar hacia nuestra meta final. Pero más allá de mirar esas piedras en el camino o esos obstáculos, vamos a mirar también cómo podemos trascenderlos para no estancarnos en ese camino y poder llegar fácilmente, bueno, dentro de nuestras posibilidades, poder llegar a esa meta final. ¿Listo? También vamos a estudiar un poco en la conferencia del día de hoy esas diferentes formas de autoengaño que nos pueden llevar a el estancamiento en el camino interior. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito acerca de por qué el peor enemigo que nosotros tenemos no está tanto afuero, sino dentro de nosotros mismos. Y hay muchas formas de autoengaño que van apareciendo en este camino y que nos hacen pensar que estamos en el camino correcto. Pero no es así. Estamos completamente estancados. Entonces hay que aprender a combatir también esas diferentes formas de autoengaño. Y ese también va a ser el objetivo o uno de los objetivos de la conferencia del día de hoy. También vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el Cristo dentro de este camino? ¿Cómo esa fuerza nos va a ayudar a trascender esos obstáculos que vamos a encontrar la organización y qué es lo que va a tener que vivir el Cristo en todo este proceso? Entonces, pues vamos a empezar con esta conferencia de el difícil camino y el trabajo crístico. Bueno, entonces esta conferencia nos va a ir mostrando diferentes obstáculos que nosotros podemos empezar a encontrar en el momento en que comencemos a trabajar seriamente sobre nosotros mismos. Esos obstáculos ustedes los van a poder ver cuando realmente quieren dedicar su vida a este trabajo interior, cuando realmente está dentro de su mayor objetivo en su vida y en su existencia, la autorrealización. Una persona que simplemente está acá porque le simpatizan estos temas, pues no va a encontrar posiblemente esos obstáculos o ni siquiera los va a ver. Ni siquiera vamos a hablar de obstáculos en el camino porque no estaríamos recorriendo el camino. El hecho de que nosotros seamos simpatizantes de estos estudios, que seamos simpatizantes de este conocimiento, pues no nos hace caminantes en este arduo camino a la autorrealización. Simplemente nos gustan los temas y ya. Cuando nosotros empezamos a caminar realmente es cuando nosotros empezamos a hacer un esfuerzo por dedicar la totalidad de nuestra existencia, la totalidad de nuestra energía a este trabajo interior. Y ahí es donde van a empezar a aparecer los diferentes obstáculos que están muy relacionados con nuestros defectos psicológicos o con nuestra oscuridad interior y que no nos van a dejar avanzar. Uno de esos primeros obstáculos que nosotros vamos a encontrar en este camino hacia la autorrealización es que dentro de nosotros mismos hay un lado oscuro que no conocemos y que no aceptamos. Lo más grave de ese lado oscuro que hay dentro de nuestro interior no es tanto que no lo conozcamos. Lo más grave realmente de ese lado oscuro es que nosotros no aceptamos que lo tenemos. Eso es lo más grave. Porque si una persona se siente buena y no acepta que en su interior pueda haber oscuridad, que en su interior pueda haber defectos muy negativos y muy pesados, pues esa persona ya está impidiéndose el comienzo del camino hacia la autorrealización. Ni siquiera va a poder empezar. Esa persona que se siente bueno y que siente que no hay nada en su interior por cambiar, esa persona ni siquiera va a poder dar el primer paso para avanzar en este camino interior. Pero si la persona empieza a escudriñar en su propio interior, pues va a encontrar algunas cosas que nunca, nunca creería que tenía en su interior. Tenemos en nuestro interior varias lunes, dos lunas, que una es la luna visible y otra es la luna oculta. La luna visible son esos defectos que nosotros fácilmente aceptamos que tenemos. Por ejemplo, una persona puede decir, bueno, yo sé que soy de vez en cuando mentirosa. Sí, sí, de pronto me gusta decir una que otra mentira piadosa. O digo mentiras en momentos en que lo veo necesario. Otra persona, o puede decir esa misma persona, bueno, yo también a veces soy de mal genio. O sí, a veces critico, sí, a veces me siento con las personas y critico. Eso sería nuestra parte visible o nuestra luna visible porque la luna dentro de nosotros estaría representando nuestro ego. Pero también hay una luna oculta que nosotros no sospechamos que hay en nuestro interior, que son aquellos defectos muy pesados como los defectos asesinos, sádicos, torturadores, violadores. Que si yo en este momento les digo a ustedes que tienen esos defectos en su interior, ustedes me van a decir, no, ¿qué le pasa? O sea, yo no tengo eso en mi interior, yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no soy un torturador. Eso es completamente falso, ¿sí? Que sí, que de vez en cuando digo una mentira, que de vez en cuando critico. Pues hay cositas que son normales en el ser humano, ¿no? El ser humano es imperfecto y pues obviamente eso hace parte de la naturaleza del ser humano que es la imperfección. Pero yo soy una buena persona, yo nunca le haría daño a nadie. Entonces ese tipo de conceptos que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos es el peor obstáculo para poder avanzar hacia nuestro camino, a nuestro trabajo interior o hacia el camino a la autorrealización. Es el peor obstáculo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos va a permitir aceptar lo que realmente somos. Hay algo que nos va a permitir empezar a observar ese lado oscuro, empezar a iluminar, como lo vemos acá, a observar como con una lupa, iluminar ese lado oscuro y darnos cuenta que allá dentro de esa oscuridad hay unos personajes, ¿sí? Y eso que nos va a permitir empezar a observar y iluminar ese lado oscuro es algo que se llama la auto-observación. Creo que hoy, por ejemplo, se dictó esa conferencia a las 4 de la tarde, la conferencia de la auto-observación. Se ha hablado mucho de ese tema en las diferentes conferencias y es supremamente importante entender que la única forma de empezar a darnos cuenta de lo que realmente somos es auto-observándonos. Si nosotros no hacemos el esfuerzo por auto-observarnos, pues nunca vamos a poder descubrir quiénes somos. Yo les voy a poner un ejemplo que está muy relacionado, inclusive con lo que cada uno de nosotros está viviendo hoy en día, con la situación mundial o la situación nacional, los diferentes problemas o guerras que hay a nuestro alrededor. Nosotros normalmente creemos que somos los buenos del paseo, ¿cierto? Creemos que los malos son de pronto los gobernantes o los malos son los delincuentes o esas personas que le hacen daño a los demás, que asesinan, que violan, etc. Y siempre, mientras miramos a esas personas o miramos a esas noticias, nosotros nos vemos desde el lado del bueno, ¿cierto? Del que nunca le haría daño a nadie, del que simplemente ve eso como algo terrorífico y se escandaliza. Pero no llegaríamos nunca a aceptar que de pronto en nuestro interior también estén esos diferentes agregados psicológicos. Una persona, por ejemplo, en la situación, un ejemplo de la situación en la que está viviendo en este momento Colombia, por ejemplo, que es una situación de violencia. Bueno, no solo Colombia, todos los países. De guerra, ustedes pueden estar viviendo una situación de violencia, una situación de guerra, una situación de corrupción. Bueno, porque eso es lo que hemos reflejado en el exterior. Nosotros podemos llegar a sentir preocupación por eso que está pasando a nuestro alrededor, sea en nuestro país o en el mundo en el que habitamos, podemos estar sintiendo preocupación. Y al sentir preocupación por eso que está pasando a nuestro alrededor, nosotros simplemente sentimos que somos unos buenos ciudadanos mientras sentimos esa preocupación. Entonces yo me preocupo porque a mí me importa lo que le pase a la gente que vive a mi alrededor. Yo me preocupo porque a mí me importa el dolor de las demás personas de mi pueblo o de las personas que me rodean. Entonces eso me hace ser o sentir que soy un buen ciudadano preocupado por los demás. Esa es la parte externa o la parte superficial que yo puedo llegar a ver de esta situación. Y ahí es donde yo me estoy autoengañando porque yo me creo bueno, porque yo creo que yo soy un buen ciudadano, que soy una buena persona y que simplemente esta indignación y esta ira y esta rabia que siento es simplemente producto de sentir empatía o indignación por el sufrimiento de las demás personas. Hasta ahí nosotros nos estamos autoengañando. Pero si nosotros empezamos a auto observarnos y empezamos a escudriñar en ese momento en que yo siento esa indignación o en ese momento en que siento ese odio o ese resentimiento hacia las demás personas que le hacen daño a los demás. Si yo en ese momento me auto observara, yo hiciera el ejercicio de auto observarme, pues yo podría empezar a ver esa parte oscura que nunca he observado en mi interior y empezaría a hacer unos descubrimientos que realmente podrían llegar a aterrorizarme. Pero ya no me aterrorizo porque veo en los demás los defectos, sino que ya al auto observarme me aterrorizo porque veo mis propios defectos y digo yo no puedo creer que yo tenga ese efecto en mi interior. Si yo me auto observo en ese momento de indignación, voy a sentir un deseo, por ejemplo, de coger mi celular y empezar a ver videos donde hay sangre, donde hay violencia, donde hay muerte y tengo unas ganas de hacerlo, unas ganas de ver esa sangre, unas ganas de ver esas escenas violentas, ¿sí? En mi interior. Y cuando yo me auto observo, yo me doy cuenta que hay un elemento psicológico que siente esas ganas, que siente ese deseo. Si yo me sigo auto observando, si sigo colocando esa lupa allá en mi interior, entonces yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, al colocar esa lupa, me voy a dar cuenta que en mi interior hay un proceso de imaginación mecánica y que en ese proceso de imaginación mecánica que hay en mi interior, yo estoy imaginando escenas terroríficas. Entonces, por ejemplo, si en las noticias yo escucho que hay personas desaparecidas, en mi mente empiezan a aparecer escenas de la imaginación mecánica en la cual me estoy imaginando todo lo que está pasando con esas personas desaparecidas. Entonces hay una escena donde están violando, por ejemplo, a una mujer o a una joven, hay otra escena donde están asesinando a otra persona, hay otra escena donde la están torturando o donde están descuartizando a la persona y están votando sus partes y todas esas escenas están sucediendo dentro de mi propio interior. Si yo me sigo auto engañado o auto engañada, voy a decir, es que es mi preocupación como ciudadano de bien por lo que está pasando en mi país, pero si yo me auto observo, yo me voy a dar cuenta de que ahí hay un defecto torturador, me voy a dar cuenta que en mi interior hay un defecto asesino, me voy a dar cuenta que en mi interior hay un defecto violador, etc. Entonces todo eso lo voy a empezar a observar en mi interior, voy a empezar a darme cuenta de todos esos elementos psicológicos y eso es lo que significa realmente empezar a iluminar esa parte oscura que está ya en mi mundo interior. La imaginación mecánica me va a permitir descubrir lo que realmente soy, las emociones también, ese estado de miedo, de angustia, de terror, que resultan de esa imaginación mecánica me van a permitir darme cuenta quién es el que está sufriendo, quién es el que está sintiendo terror, cuál es el defecto que está sintiendo odio. Y cuando yo hago eso, cuando yo me auto observo y empiezo a eliminar los defectos, pues ya mi conciencia se va a poder empezar a manifestar. Yo no puedo pretender ayudar al mundo que me rodea si estoy dormido o dormida. Yo no puedo pretender ayudar al planeta o ayudar a mi país o a los demás o a mi barrio o a mi familia si estoy tan dormida que simplemente veo los defectos que están en mi interior y no soy capaz de darme cuenta qué es lo que está impulsando mi imaginación, qué es lo que está impulsando mi ánimo y qué es lo que está impulsando cada acto de mi diario vivir. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer para poder trascender este primer obstáculo que es el desconocimiento de ese lado oscuro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a autoobservarme para poder conocer cuál es ese lado oscuro, encontrar esos defectos y ya cuando los encuentre, lo segundo que tengo que hacer es aceptarlos y es más difícil aceptarlos que encontrarlos porque si yo me autoobservo listo, yo me doy cuenta que en mi interior hay un defecto que se está imaginando que violan a alguien y yo lo puedo encontrar y además si yo me estoy imaginando eso hasta ahí yo puedo llegar pero que yo acepte que eso hace parte de mí eso es todavía más difícil. Sí, porque yo puedo decir no, pero simplemente apareció en la imaginación porque lo vi en televisión y se replicó y no. En una conferencia que vivimos anteriormente que se llama El país psicológico pudimos explicar claramente que todo aquello que hay en nuestro interior es lo que nosotros realmente somos. nosotros no somos lo que le aparentamos a las demás personas eso no es lo que somos nosotros somos lo que pensamos lo que sentimos y lo que imaginamos eso es lo que realmente somos y aceptar eso no es fácil porque cuando empezamos a autoobservarnos y empezamos a encontrar esos defectos tan macabros que hay dentro de nosotros mismos pues nos va a asustar un poco el tener que aceptar que eso es lo que somos pero si no lo aceptamos pues no lo vamos a poder eliminar el primer paso para poder hacer un cambio en nuestro mundo interior es que cuando encontramos esos defectos en vez de ponernos a evadirlos y decir no eso no es mío o por el otro lado ponernos a llorar y a sufrir y no yo cómo voy a tener eso en mi interior ninguna de esas dos actitudes son correctas lo que hay que hacer en ese momento cuando encontramos un defecto de esos pues es aplicar la muerte psicológica tenemos la herramienta para coger ese defecto identificarlo darnos cuenta qué era lo que me estaba haciendo sentir esa indignación ¿sí? y ese deseo de estar mirando noticias o videos qué era lo que realmente me estaba llevando a hacer perder mi tiempo que lo puedo invertir en las diferentes prácticas del conocimiento en la meditación en el desdolamiento astral en la matralización ese tiempo y esa energía que estaba dedicándole a ver esos videos esas noticias con la excusa de que me preocupa lo que le pase a mi país ya yo encuentro quién es el verdadero culpable de esa pérdida de tiempo y de energía ¿sí? ya encuentro quién es el verdadero culpable de esa angustia de ese miedo de ese estado de terror de ese estado de indignación de ese estado de odio hacia los demás y al encontrar ese personaje y darme cuenta que es un defecto que es un defecto realmente negativo que hace parte de mi lado oculto lo voy a eliminar madre mía elimina este defecto cuando yo elimino el defecto se ilumina esa parte de mi mundo interior que estaba oscura y eso lo tengo que empezar a hacer con toda esta parte oscura que hay en mi en mi mundo interior eso es lo que debo hacer para poder trascender ese primer ese primer obstáculo auto observarme y aceptar que ese defecto está ahí para poderlo eliminar eso se llama también enjuiciamiento cuando yo me doy cuenta que eso está mal y que debe ser eliminado listo ese sería el primer obstáculo pero hay otro obstáculo que también es importante que nosotros estudiemos y es que esa parte oscura que nosotros tenemos en nuestro mundo interior al no conocerla ni aceptarla ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo para empezar a auto observarnos y encontrar esos defectos lo que nosotros hacemos o lo que los defectos hacen más bien para que nosotros no podamos descubrirlos es generarnos el deseo de ver ese defecto en los demás entonces aparece algo que se llama la crítica nosotros proyectamos nuestro lado oscuro ese lado oscuro que no conocemos ni aceptamos lo terminamos proyectando en las demás personas y ahí aparece algo que se llama la ley del espejo todo aquello que yo estoy viendo en el otro y que me parece que es terrible que estoy criticando en los demás es lo que está más arraigado dentro de nuestro propio mundo interior esta es una norma de este conocimiento que es muy certera que nunca falla y es que lo que más yo critico en las demás personas lo que más me fastidia en las demás personas es lo que más tengo arraigado en mi mundo interior y lo que más tengo que cambiar entonces hay otra forma muy fácil de darse cuenta cuál es ese lado oscuro que está en mi interior y es a través de la crítica qué es lo que yo quiero criticar por qué es lo que me gusta criticar ah no es que yo critico al drogadicto o yo critico a la prostituta o yo critico al gobernante corrupto ah bueno entonces eso que yo estoy criticando pues es algo que es muy urgente trabajar en mi mundo interior y si yo no comprendo esa urgencia pues voy a dejar que los yoes sigan con su estrategia que hasta el momento les ha funcionado muy bien cuando un defecto no quiere ser descubierto no quiere ser eliminado simplemente nos genera el deseo de criticar y de ver ese mismo defecto en otro y cuando nosotros criticamos el defecto siente un fresco como lo diríamos acá en Colombia o se siente muy bien porque dice bueno ya no me van a ver a mí porque ya está completamente identificada fascinada criticando a las demás personas entonces no va a poder verse a sí mismo esa es la mejor estrategia de los defectos y les funciona muy bien y eso es lo que hace que una persona que quiera avanzar hacia el camino hacia la autorealización hacia la iluminación no puede avanzar una persona que se la pase criticando a las demás personas o los defectos de las demás personas no va a poder avanzar porque mientras critica al otro está desconociendo la verdadera oscuridad que hay en su interior y se está quitando la posibilidad de cambiarla o de eliminarla de observarla de descubrirla y de erradicarla por completo entonces ¿cómo podemos trascender esta segunda dificultad que encontramos acá a lo largo de esta conferencia? pues dejando de criticar en el momento en que tengamos el deseo de criticar a otra persona en ese momento tenemos que voltear el dedo hacia nosotros mismos y darnos cuenta cuál es el defecto que me está llevando a criticar y si ese defecto está en el polo activo o está en el polo pasivo les voy a poner un ejemplo digamos que ustedes ven una persona que está tomando bueno hace mucho digamos ustedes dejaron de tomar lo hicieron en un tiempo pero digamos llegaron al conocimiento y ya no lo están haciendo no están tomando pero ustedes ven a un amigo o alguien que familiar por ejemplo que al que ustedes le dieron el conocimiento y esa persona como que no lo no le interesó mucho y lo ven tomando por ejemplo en ese momento inmediatamente aparece un deseo de criticar a esa persona ustedes en ese momento tienen que auto observarse y mirar cuál es el defecto psicológico que quiere criticar a esa persona mientras yo quiero criticar a esa persona qué estoy sintiendo entonces yo puedo decir uy no pero es que cómo va a dañarse su vida y cómo va a perder el tiempo de esa forma qué le pasa y si yo me auto observo y veo que en ese momento yo lo que tengo es el deseo de veo a esa persona tomándose por ejemplo una cerveza y yo en ese momento tengo el deseo de tomarme también esa cerveza pero sé que no puedo y eso me hace sentir frustración y me hace criticar a esa persona cómo va a tomar eso entonces si yo me auto observo y veo que realmente es un deseo porque está haciendo mucho calor está haciendo sol y yo quisiera estar haciendo lo mismo y esa frustración me lleva a sentir odio hacia esa persona entonces me doy cuenta que estoy en el polo en uno de los polos el polo activo de ese defecto y al observar ese defecto en su polo activo ese deseo de estar haciendo lo mismo pero la frustración de no poderlo hacer pues lo voy a eliminar voy a eliminar ese deseo madre mía elimíname este defecto y esa frustración madre mía elimíname este defecto ¿sí? pero también puedo llegar a estar en el polo pasivo ¿sí? entonces el polo pasivo no está sintiendo el deseo sino que está sintiendo es como un desagrado un sentimiento de aborrecimiento hacia esa persona un asco hacia lo que está haciendo uy, es que ¿cómo es capaz de hacer eso? mire cómo está perdiendo su tiempo qué asco entonces ya yo me creo el santo o me creo la santa dentro de esa escena siento que soy una persona virtuosa que ya tengo la virtud y veo a la otra persona como una basura como alguien condenado como alguien inconsciente entonces ya estoy en el polo pasivo del defecto alcohólico y observo ese desagrado observo ese sentimiento de arrogancia ese sentimiento de asco y lo elimino madre mía elimíname este defecto porque es ese mismo yo alcohólico pero está en el otro polo entonces logré identificar cuál era el personaje que estaba criticando y lo elimino si yo realmente no tuviera ese defecto en mi interior pues no lo criticaría así de sencillo si yo hubiera logrado la virtud que se saca de ese defecto si yo hubiera eliminado ese defecto alcohólico al ver a esa persona tomando no sentiría ningún tipo de desagrado no sentiría el deseo de criticarlo no se manifestaría ningún tipo de defecto en mi interior ni mucho menos pensaría en juzgar a esa persona porque ya lo comprendería en su totalidad para poder eliminar un defecto hay que comprenderlo totalmente en todos sus aspectos en todas sus manifestaciones y si yo ya comprendo un defecto en todas sus manifestaciones cuando lo vea en el otro esa comprensión me permite saber por qué la persona está haciendo eso qué impulso a esa persona a hacerlo cuáles son las estrategias de ese defecto para llevar a la persona a hacer eso cuáles son los deseos cuáles son las justificaciones de ese defecto hay una comprensión tan amplia porque ya lo trabajé dentro de mí que simplemente veo a esa persona y la veo con amor la veo con comprensión no surge para nada dentro de mí la crítica por el contrario surge el deseo de ayudar conscientemente a esa persona pero eso no es lo que normalmente nos pasa a nosotros nosotros vemos a alguien cometiendo un error e inmediatamente aparece la crítica y eso está mostrando claramente que ese defecto debe ser erradicado urgentemente de nuestro interior en conclusión si ustedes quieren saber qué es lo más urgente que deben trabajar en este momento autoobsérvense y dense cuenta de qué es lo que más están criticando de los demás en este momento eso es lo más urgente que deben trabajar y eso es lo que les está generando un estancamiento en su trabajo interior ah que porque estoy estancado que porque no avanzo ah bueno mire a quién a quién está criticando si es a la pareja si es a los familiares si es al jefe que porque es muy tirano si es al compañero de trabajo que porque es muy perezoso que si es al hermanito porque se la pasa jugando videojuegos etcétera entonces eso es urgente trabajar dentro de nosotros mismos y así vamos a trascender ese segundo esa segunda dificultad que es la crítica hacia los demás bueno vamos a seguir avanzando para encontrar más dificultades y cómo trascenderlas se dice que esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera también se le llama la senda del filo de la navaja muchas personas comienzan este camino si pero muy pocas son las personas que lo terminan si y la principal una de las principales razones por las cuales la persona no llega hasta esta meta final es por el autoengaño hay algo que se llama el falso sentimiento del yo el falso sentimiento del yo es eso que nos hace sentir que nosotros vamos bien que estamos avanzando una persona puede llegar a sentir que está avanzando en este camino interior porque lleva mucho tiempo en el conocimiento no es que yo recibe el conocimiento hace 15, 20 años 30 años entonces eso quiere decir que yo ya debo tener un avance eso es una eso es una forma de autoengaño ah no es que yo ya tengo pareja cuando llegué al conocimiento no tenía pareja pero trabajando fuertemente logré que me dieran mi pareja y estamos trabajando en el suprasexo entonces yo ya debo ir avanzando otra forma de autoengaño ah no es que yo ya soy instructor o soy instructor al conocimiento pues para ser instructor hay que tener una comprensión sobre estos temas además mis alumnos me han dicho que yo explico muy bien las conferencias entonces pues eso quiere decir que ya debo ir avanzando o que debo estar bien en el camino hacia la autorrealización otra forma de autoengaño ese es el autoengaño ese falso sentimiento del yo que nos hace sentir que si ni siquiera haber empezado a hacer un trabajo serio sobre nuestros defectos psicológicos ya estamos avanzando entonces eso realmente nos va a dificultar muchísimo el avance hacia el camino interior hacia la autorrealización porque nos va a meter en un estado de autoengaño tan profundo que para pasar 5 10 15 20 30 años de nuestra vida y nosotros simplemente pensamos que ahí vamos que ahí vamos avanzando que ahí de a poquitos vamos logrando nuestro objetivo y en algún momento llegaremos a lograr la autorrealización eso es eso es lo peor que le puede pasar a una persona en este camino llegar a a ese estado de autoengaño tan grande por eso se dice que la persona que cree que va muy bien realmente va muy mal porque se está autoengañando nos está dando cuenta de que le falta todo por hacer de que le falta el 97% de energía por liberar que está atrapada en los defectos que le falta tres montañas por recorrer la primera segunda y tercera montaña que tiene que crear todos los cuerpos de solares luego los de oro luego los de luz que tiene que pagar todo el karma de las 108 existencias que está acumulado en las 7 últimas existencias y que es un karma grandísimo que hay muchísimo por hacer para enseñarle a los demás si la persona sigue autoengañado no se va a dar cuenta de todo lo que hay por hacer y por lo tanto no va a poder avanzar se dice también que el que cree que va mal realmente va bien pero eso también hay que analizarlo y hay que entenderlo porque esto está relacionado con las personas que realmente están trabajando de una forma seria sobre sí mismos y se dan cuenta al empezar a escudriñar en su interior se empiezan a dar cuenta que realmente hay cosas muy negativas si volvemos a lo que decíamos hace un momento que la persona empieza a iluminar esa parte oscura que hay en su interior pues empieza a encontrar defectos aterradores encuentra ya el defecto violador el defecto asesino el defecto psíquico el torturador encuentra una cantidad de defectos que la persona nunca pensaría que tenía en su interior y eso obviamente lo va a impulsar a trabajar más sobre sí mismo a la medida que la persona va avanzando va encontrando cada vez defectos más terribles cada vez defectos más pesados por lo tanto la persona nunca va a sentir que va bien una persona que realmente esté avanzando no va a sentir nunca que está bien o que va avanzando porque a medida que avanza encuentra cosas más fuertes a medida que destapa esa olla podrida que estaba cubierta por perfumes y por flores y que no nos dejaba ver lo que realmente éramos a medida que vamos escarbando en lo que realmente somos cada vez vamos a encontrar cosas más fuertes pero así mismo nosotros somos más fuertes para poder enfrentarnos a esos defectos que van apareciendo sin embargo hasta que no lleguemos al final hasta que no lleguemos a eliminar hasta el último de los defectos hasta que no lleguemos a la autorrealización pues no vamos a dejar de sentir y darnos cuenta de que falta mucho por hacer la persona que ni siquiera ha empezado a observarse que ni siquiera ha hecho el ejercicio de empezar a mirar su propia psicología esa persona cree que va bien pero el que ya empezó a observarse y empezó a encontrar esos defectos en su interior y sigue escudriñando y encontrando cada día más va a decir no me falta mucho por hacer y esa es la persona que realmente está avanzando entonces esto también tiene mucho que ver con el trabajo sobre los defectos del fanatismo y la mitomanía el fanático es la persona que no hace el principio del fanatismo es no hacer no practicar la no práctica ese es el principio del fanatismo me conformo con creer me conformo con ser un simpatizante me conformo con leer libros sobre este conocimiento con mirar las conferencias con averiguar sobre estos temas con convertirme en un instructor y hablar de este tema me conformo con eso ese es el fanático con que los demás me digan qué es lo que tengo que hacer con que el conferencista que considero que está más avanzado me diga qué decisiones debo tomar y ya esa también es una forma de autoengaño que nos va a estancar completamente porque no nos va a dejar empezar realmente a practicar y el mitómano es la persona que sin ni siquiera haber empezado a hacer un trabajo serio se cree tiene un delirio de grandeza cree que ya logró un avance grandísimo entonces ya cree que es un iniciado ya cree que es un maestro esa persona está todavía más enferma que el mismo fanático porque ya llegó a un estado de locura tal en que se cree un dios o que se cree una persona avanzada puede que ni nos creamos dios que simplemente seamos nosotros acá en este conocimiento creyendo que somos más que los demás porque los demás no tienen el conocimiento o creyendo que somos más que los demás porque nosotros sí tenemos la sabiduría de cómo llegar al despertar de la conciencia o creyendo que somos más que los demás porque conocemos de ciertos temas o porque llevamos cierto tiempo en el conocimiento entonces eso ya es el yo mitómano engañándonos terriblemente y no dejándonos avanzar en este camino ¿cómo podemos combatir este obstáculo que vamos a encontrar el autoengaño? pues el autoengaño se combate de la misma forma auto observados y dándonos cuenta de qué es lo que realmente está pasando en nuestro interior y practicando cuando una persona realmente practica los tres factores dedica su tiempo a la práctica no va a tener tiempo de autoengañarse no va a tener tiempo porque está eliminando defectos y cada vez se dan cuenta que salen más porque está creando sus cuerpos y cada vez se dan cuenta que le falta más por crear que hasta ahora para una persona que ni siquiera ha empezado le parece que prender el fuego es lo máximo una persona que tenga la espada y prenda el fuego es lo máximo pero para una persona que ya tiene el fuego y está creando sus cuerpos se da cuenta que eso simplemente es el comienzo y que le falta muchísimo por hacer para terminar de crear sus cuerpos para terminar esa primera montaña para encarnar el Cristo para crear los cuerpos de oro para eliminar los defectos para lograr llegar a la tercera montaña crear los cuerpos de luz a la persona puede visualizar lo que realmente le falta porque está practicando el que está practicando no se va a autoengañar porque en el mismo camino el mismo ser nos va a guiar cuando una persona está practicando está desdoblándose conscientemente si está cometiendo un error el mismo ser nos muestra claramente en el astral el error que estamos cometiendo nos pega una cachetada que a veces es bueno que nos peguen una cachetada en el astral lo digo digamos que metafóricamente porque no necesariamente es una cachetada pero nos hacen ver que estamos mal que estamos cerrando que nos estamos autoengañando que estamos dejándonos llevar por la mitomanía y eso es muy bueno realmente es muy bueno que el ser se manifieste con nosotros de esa forma tan fuerte y nos haga ver nuestros errores porque eso nos permite hacer un alto en el camino reflexionar y corregir lo que estamos fallando entonces el que está practicando no tiene el mínimo el más mínimo la más mínima posibilidad de desviarse del camino pero el que no practica sí va a llegar muy fácilmente al autoengaño así conozca muy bien de estos temas o así sea instructor así sea conferencista así hable muy bonito va a llegar a ese estado de autoengaño y eso no le va a permitir avanzar bueno vamos a seguir avanzando bueno acá también es importante viendo esta imagen donde nosotros aparecemos en un desierto esta imagen está representando algo que se llama la iniciación la iniciación es cuando la persona ya prende el fuego y empieza a crear sus cuerpos la persona en ese camino en la iniciación se va a ver se va a ver de esta forma se va a ver como si estuviera en un desierto y muchas veces no va a saber para dónde coger no va a saber qué camino tomar la persona se va a sentir sola o sola va a sentir que el ser no está acompañándolo va a sentir que nadie lo comprende nadie lo ayuda muchas veces no vamos a saber qué decisión tomar entonces en esos momentos en que sentimos tanta soledad en esos momentos en que sentimos tanta duda en que no sabemos para dónde coger qué decisión tomar o qué camino coger cuando no sabemos cómo solucionar un problema cuando nos sentimos débiles sin fuerza en este trabajo interior ahí es cuando más tenemos que recurrir a la conexión con nuestro ser interior y a la obediencia a nuestro ser porque de alguna otra forma nuestro ser nos va a mostrar qué decisión debemos tomar o qué debemos corregir en nuestro camino y hay veces obedecer al ser no es fácil porque no va de acuerdo con lo que nosotros queremos por ejemplo una persona puede estar sintiéndose muy mal tiene un problema económico no ha podido pagar las deudas que tiene le debe a los bancos debe el arriendo y el ser en el astral le dice deja ese trabajo que tienes la persona baja de ese astral le dice mi ser está loco está completamente loco o sea con este trabajo que tengo no puedo pagar las deudas estoy endeudado no he podido con la cuota del banco no he podido con el arriendo y ese señor allá en el astral va y me dice que tengo que dejar mi trabajo entonces eso choca con nosotros muchísimo porque la obediencia al ser no es fácil o sea cómo voy a dejar mi trabajo en este momento si es cuando más deudas tengo y cuando más dificultades económicas tengo entonces confiar plenamente en el ser no es fácil pero si una persona confía en su ser y se da cuenta que el ser lo único que quiere es la felicidad para nosotros que el ser lo único que quiere es llevarnos hacia la autorrealización y obedece en ese momento se va a dar cuenta de que el ser tenía la razón puede que la persona le haga caso al ser deje su trabajo y unos días después le llegue un dinero que le permita solucionar sus problemas o le llegue un trabajo mejor en el cual pueda pueda ayudarse necesite menos tiempo para el trabajo para poder tener más tiempo para el trabajo interior y menos tiempo para el trabajo físico y tenga un mayor ingreso que le permita solucionar esos problemas pero confiar en ese momento confiar en el ser no es fácil porque la persona siente que si le obedece al ser de pronto se queda desamparado va a quedar en la calle la mente se imagina lo peor entonces hay que aprender a confiar en el ser hay que darnos cuenta que nuestro ser nunca nos va a llevar a una decisión incorrecta si nuestro ser nos dice que esa persona es nuestra pareja esa persona es nuestra pareja es la persona que nos va a ayudar a la autorealización no pero es que es muy mayor o es muy joven no pero es que a mi no me gustan así yo tenía mi prototipo de esta otra forma o es que esa persona no me gusta su forma de ser etcétera no simplemente si mi ser me dice que esa persona es mi pareja es porque esa persona es la que me va a ayudar y cuando ya la persona le obedezca al ser se una con su pareja y empieza a trabajar es cuando va a entender por qué el ser le puso a esa persona y le va a agradecer al ser por haberle dado a esa persona para poder hacer un trabajo interior porque esa persona va a ser la perfecta para ayudarnos en este camino entonces no es fácil pero es importante es importante que cada vez que nosotros no sepamos qué hacer y logremos comunicarnos con el ser y el ser nos lleve a tomar una decisión así nosotros no estemos de acuerdo así nos parezca muy loca así nos parezca descabellada así sintamos un terror y un miedo de tomar esa decisión hay que tomarla obviamente tenemos que estar totalmente seguros de cuál es la decisión que el ser nos está mostrando y por eso hay que practicar para tener astrales conscientes para asegurarnos de lo que nos está mostrando nuestro ser y de esta forma vamos a poder combatir esa otra dificultad que es encontrarnos en ese desierto y no saber qué hacer bueno hay otra otra dificultad u otra piedra en el camino que también nos vamos a encontrar y es algo que se llama los códigos morales ¿qué es la moral? esta es una pregunta que vale la pena que hagamos porque la moral es algo muy cambiante ¿sí? algo que que pasa cambia de acuerdo a la época es algo que cambia de acuerdo a las costumbres algo que cambia de acuerdo al país en el que nosotros vivamos o a la parte del mundo en la cual estemos a la cultura que estemos la moral va cambiando lo que es moral por ejemplo acá en este país en el que yo me encuentro puede ser inmoral en el medio oriente por ejemplo ¿sí? o lo que es moral en la India de pronto es inmoral acá en el mundo occidental entonces eso realmente puede cambiar de acuerdo a diferentes circunstancias por lo tanto todos los códigos de moral salen sobrando en este camino interior ¿sí? no quiere decir que bueno entonces ahora me tengo que volver inmoral para poder avanzar no pero ustedes se van a dar cuenta que van a ver van a empezar a aparecer diferentes choques con eso que se llama la moral ¿sí? de pronto dentro de esta sociedad en la que nosotros vivimos lo moral ¿sí? y las buenas costumbres están relacionadas con que una persona se dedique a su estudio se dedique a su trabajo cuando logre terminar su estudio consiga un buen trabajo que le permita ganar un buen dinero ojalá en una multinacional en una empresa grande no importa si la persona tiene que trabajar ocho, diez, catorce horas entre más trabaje pues más exitoso es para la moral de esta sociedad eso es así y en el tiempo que le quedan pues tiene que estar dedicándoselo a su familia ¿sí? para poder mostrarle demostrarle a sus padres devolverles el favor que le hicieron porque le dieron estudio etcétera entonces tengo que mostrarle a los demás tengo que mostrarle a los vecinos que yo sí soy alguien en la vida y tengo que comprar esa casa y tengo que comprar ese carro para que mi familia y las personas que me conocen vean que yo soy alguien importante y exitoso etcétera esos son los códigos de moral en este momento comportarse de determinada forma vestirse de determinada forma buscar determinados objetivos en la vida si en el momento que la persona empieza a trabajar esos objetivos empiezan a cambiar ¿sí? si yo ya no le voy a dedicar todo ese tiempo al trabajo porque para mí eso ya no es importante si no le voy a dedicar todo ese tiempo a la familia o a aparentarle a los demás lo que no soy porque eso ya para mí no es importante ¿sí? ya no estoy buscando defender mi imagen entonces cuando yo empiezo a cambiar mis intereses empiezo a chocar contra la sociedad ¿sí? entonces ya me van a decir oiga pero usted tiene que estar buscando como compra una casa propia ¿cómo es posible que ya con la edad que tiene no tenga una casa? se la pasas por allá viajando de un lado a otro y es que con esos volanticos entregando esa basura de ese conocimiento en vez de dedicarse a lo importante entonces la familia va a empezar a generar un choque con nosotros porque no va a entender cómo nosotros le podemos dar importancia a esto porque para nadie en la sociedad es importante la autorealización porque para nadie a nadie le han enseñado desde pequeño que el verdadero objetivo de la existencia es llegar al despertar el 100% de nuestra conciencia entonces vamos a empezar a chocar queramos o no cuando empecemos a avanzar en este camino nuestras actuaciones y nuestras decisiones van a empezar a chocar con los demás no, ya no me puedo quedar en la reunión familiar porque tengo que ir a dictar una conferencia o porque tengo que ir a dirigir unas prácticas o porque tengo que hacer una práctica de meditación entonces eso va a chocar con esos códigos de moral en donde lo correcto es que yo haga lo que mi familia me indica o que yo le dedique el tiempo lo que la sociedad exige que yo le dedique el tiempo y ahí es donde vamos a ver también una dificultad pero la dificultad se va a dar principalmente en aquellas personas que no quieren trabajar esos conceptos que están arraigados relacionados con la personalidad y con los códigos de moral si yo sigo pensando sigo con el concepto de que lo más importante en la sociedad es tener dinero y sin embargo empiezo este camino hacia la autorrealización ese concepto que yo no he trabajado me va a hacer la vida imposible ¿si? porque voy a sufrir porque siento que estoy perdiendo el tiempo si no estoy trabajando si no estoy produciendo ¿si? entonces estoy haciendo una práctica y ya mi mente empieza no, pero yo debería estar acá ganando dinero mire, podría estar trabajando en esto podría estar haciendo este negocio porque no he logrado entender que eso no es lo importante no he podido romper ese concepto para poder romper ese concepto yo tengo que ir a mirar en qué momento se creó ese concepto ¿quién me creó el concepto de que el dinero era lo más importante o la imagen ante los demás la imagen falsa ante los demás era lo más importante ¿quién me creó ese concepto? ¿en qué momento de mi niñez o de mi adolescencia o de mi juventud se creó y cómo se arraigó ese concepto dentro de mí cómo se ha venido alimentando y eso ese estudio sobre ese concepto que yo tengo me va a permitir eliminarlo erradicarlo mirar cuáles son sus orígenes y eliminar ese concepto completamente para poder avanzar si yo trato de avanzar en este camino sin trabajar esos conceptos se me van a convertir en una piedra en el zapato voy a estar sufriendo porque no puedo estar compartiendo todo el tiempo con mi familia o porque no pude irme con mis amigos a compartir en la reunión de egresados por ejemplo entonces no pude estar allá porque tenía que estar acá dictando conferencia entonces ese sufrimiento llegará al momento un momento de mi vida en que me va a terminar sacando porque estoy sufriendo tanto por no estar dedicándole el tiempo a eso que eso no me va a dejar avanzar pero si yo rompo el concepto y entiendo que es lo realmente importante ya no voy a sufrir por eso voy a disfrutar de lo que estoy haciendo para la conciencia estoy dictando mi conferencia y estoy disfrutando de haber podido aprovechar mi tiempo en algo tan útil para mi autorrealización que no fuera esa otra propuesta que tenía para perder el tiempo lo voy a gozar lo voy a disfrutar no voy a sufrir porque estoy invirtiendo mi tiempo ayudando a otros en vez de estar invirtiéndolo en ganar dinero ya no voy a sufrir por eso porque ya sé lo importante que es ayudar a otros ya entiendo que el dinero cósmico o el dharma es mucho más elevado mucho más sublime y mucho más valioso que el dinero físico entonces eso solo se logra trabajando esos conceptos y eso va a permitir que se rompan esos códigos de moral dentro de nosotros mismos que no nos dejan avanzar no quiere decir que nos volvamos inmorales porque vamos a tener que cumplir ciertas normas en la sociedad porque vamos a tener que cumplir ciertas responsabilidades si tenemos si tenemos unos hijos tenemos que ser responsables con nuestros hijos no nos podemos dejar botados porque es que me voy a ir a trabajar sobre sí mismo entonces que el niño aguante hambre no tenemos que cumplir nuestras responsabilidades pero no podemos dejar que esos códigos de moral o esos conceptos nos impidan avanzar en nuestro camino porque si no nos van a estancar completamente no nos van a dejar dar ni un paso más hacia nuestro objetivo ¿listo? entonces esa es otra cosa que también vale la pena que reflexionemos y eso se hace con meditación se hace con estudios profundos sobre esos conceptos cerrados que no nos dejan avanzar bueno ya para ir terminando otra de las dificultades que vamos a encontrar es el karma entonces el karma se va a convertir también en una piedra en el zapato porque nosotros no entendemos que para poder avanzar en este camino tenemos que dejar de ser egoístas nosotros somos terriblemente egoístas solo pensamos en nosotros mismos en nuestro propio avance en nuestro propio beneficio pero no pensamos en los demás ni nos interesa ayudar a los demás una persona que es terriblemente egoísta va a tener que aguantarse por razos en todo el camino hacia la autorrealización ¿por qué me refiero a ese término de por razos? de pronto me disculpan el término pero es el karma o sea el karma nos va a estar golpeando durante todo nuestro camino como nosotros no tenemos amor no tenemos ese deseo de ayudar a otros pues el karma nos va a alcanzar en este camino vamos caminando vamos avanzando y el karma va detrás de nosotros y si nosotros no tenemos el deseo de ayudar a otros si no hacemos sacrificio por la humanidad si somos egoístas llegará el momento en que nos alcance ese problema económico en que nos alcance esa enfermedad en que nos alcance esa estafa ese robo ¿sí? porque es algo que debemos es algo que es completamente justo porque nosotros hemos cometido errores y nos hemos ganado esos karmas entonces si no la pagamos con obras pues tendremos que pagarlo con dolor en este conocimiento nosotros tenemos una excelente posibilidad que es pagar nuestro karma con obras conscientes ayudando a otros enseñando este conocimiento desinteresadamente a los demás es magnífico tener esa oportunidad sin embargo no nos interesa aprovecharla y dejamos que el tiempo pase tratamos de avanzar en este camino pero no ayudamos a otros no ganamos dharma no tenemos con qué pagar nuestros karmas entonces vamos a tener que pagarlo con dolor y una persona digamos que se somete a ese tipo de trabajo en el cual tiene que estar pagando con dolor y con dolor eso no lo va a dejar avanzar porque a veces el karma es tan fuerte que nos genera mucho dolor y mucha identificación nos llega una enfermedad muy dolorosa y la persona mientras está en esa enfermedad ya no se acuerda ni de morir no se acuerda del nacimiento espiritual de las prácticas ya no quiere saber nada de esto porque el dolor no lo deja o está la persona tratando de hacer un trabajo y le llega un problema económico muy fuerte no tiene como pagar las cuentas está preocupado porque no ha pagado la pensión de los niños esto, lo otro el karma lo alcanzó y mientras está en ese estado de identificación y sufrimiento pues ya no tiene la voluntad para hacer las prácticas ya no tiene la voluntad para morir entonces eso se convierte también en un estancamiento en un obstáculo para la persona que quiere avanzar ¿cómo se trasciende este aspecto? pues dejando de ser egoístas ese es el más sencillo de todos teniendo amor hacia los demás amor desinteresado enseñándole a los demás este conocimiento sacrificando nuestro tiempo nuestra vida para ayudar a otros a que también puedan despertar su conciencia y que también puedan llegar a esa felicidad si una persona no es egoísta no se va a dejar alcanzar del karma una persona que no es egoísta que es amorosa que hace mucho sacrificio por la humanidad es una persona que va avanzando rápidamente en este camino y el karma no lo alcanza por más que trate de seguirlo no lo va a alcanzar y por lo tanto la persona va a poder pagar sus diferentes karmas con amor con obras y no va a tener que someterse a el karma a través del dolor bueno sigamos avanzando ya para terminar la conferencia vamos a hablar de que otra de las dificultades son las sendas que se parecen mucho a esta senda pero que no son esta senda esas sendas que nos pueden conducir a a sentirnos bien que nos pueden conducir a sentirnos sabios que nos pueden conducir a sentir que estamos avanzando que nos pueden conducir a a sentir que ya nos hemos salvado etcétera pero que no nos llevan realmente a ese camino o a ese a ese objetivo final que es el despertar del 100% de nuestra conciencia entonces van a aparecer muchas sendas en este camino mientras vamos caminando muchas 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 tentaciones que nos van a impulsar a querer desviarnos hacia otro lugar entonces esas tentaciones se van a dar de varias formas internamente a nosotros va a aparecer algo que se llama el yo pseudo esotérico que nos va a decir ah no pero yo puedo avanzar sin necesidad de pareja si yo por ahí leí en un libro que eso una persona soltera también se puede autoralizar y yo pues más bien me dedico a sublimar y a enseñar este conocimiento y ah yo para qué me voy a poner a buscar pareja en estos momentos ya la persona se desvió porque le quitó un factor de la revolución de la conciencia a este trabajo si o por el contrario ah soy yo para que hago sacrificio por la humanidad si eso por ahí yo escuché que son ya el mundo se acabó ya esta raza está en sus últimas ya la gente que ya ni le interesa a la gente estos temas yo más bien me dedico a morir me dedico a hacer mi trabajo en el suplasexo y yo para qué me pongo a hacer sacrificio por la humanidad eso es perder el tiempo además toda la gente ya está en involución ya toda la humanidad es semilla podrida ya no sé ya no hay nada que hacer con esa humanidad degenerada eso más bien yo me dedico a mi trabajo ya la persona por esa idea fija se desvió y se fue por otro lado olvidando un factor muy importante de la revolución de la conciencia que es el sacrificio por la humanidad entonces dentro de nosotros pueden empezar a surgir cosas si también puede estamos de pronto enseñando somos instructores y aparece un deseo de empezar a meterle a las conferencias metamole acá algo de astrología metamole quiromancia metamole de pronto algo de espiritismo a esta conferencia le falta esto para que se vea más interesante entonces terminamos torciendo el conocimiento agregándole quitándole mezclándolo con otras cosas y terminamos saliéndonos de la senda real ya no estamos enseñando los tres factores puros ya no estamos enseñando el camino a la autoralización sino que ya terminamos hablando por allá de vegetarianismo de quiromancia de astrología y nos olvidamos del camino real de los tres factores terminamos desviados entonces estando en esta senda en cualquier momento nos podemos desviar esos son los enemigos internos que tenemos que es nuestro propio pseudo esoterismo pero el pseudo esoterismo también está fuera también alguien nos puede decir oiga venga mire que en esta en esta escuela enseñan lo mismo pero acá es más fácil es más chévere acá los defectos se eliminan de una forma diferente uno puede coger un animal un cerdo y uno le pasa los defectos al cerdo y listo ya se quitó los defectos entonces uy si se suena interesante venga yo me voy para allá entonces termina uno desviándose porque le dio pereza de pronto eliminar sus propios defectos o no mire acá en esta otra escuela acá simplemente uno cree si uno cree en el cristo uno cree en dios en este dios en este otro dios y listo ya con eso uno se salva o simplemente cuando ya se vaya a morir cuando ya esté a punto de morirse se confiesa y listo entonces eso suena mucho más fácil para nosotros y es muy fácil que también terminemos desviándonos porque nos queda difícil aceptar que hay que hacer un esfuerzo para poder avanzar en este camino para poder eliminar nuestros defectos para poder transmutar nuestra energía y para poder sacrificar nuestro tiempo y también nuestra energía y enseñarle a las demás personas este conocimiento ¿cómo se se trasciende esta dificultad? pues estudiando nuestro propio pseudoesoterismo cuando nosotros veamos que nos estamos desviando que le queremos agregar que le queremos quitar que nos queremos que le queremos mezclar al conocimiento ahí tenemos que alarmarnos o sea tenemos que hacer un alto y bueno yo ¿por qué estoy pensando en esto? ¿por qué le quiero quitar el nacer? ¿por qué le quiero quitar el morir? ¿por qué soy tan fanático que porque alguien dijo que ya no hay que hacer sacrificio entonces ya no lo hago? ¿por qué no le pregunto a mi ser? pues voy a hacer un desdoblamiento astral consciente y le voy a preguntar a mi ser si de verdad ya no se debe hacer sacrificio y mi ser pues me va a dar la respuesta correcta pero no voy a estar creyéndole a otra persona entonces tenemos que estar auto cuestionándonos a nosotros mismos continuamente auto evaluándonos mirando en qué nos podemos estar desviando para no dejarnos llevar por esas sendas equivocadas y llegar a nuestra meta final bueno ya en la medida en que vamos avanzando van a ir apareciendo pruebas van a aparecer las pruebas de los detalles que son detallitos que aparecen en el diario vivir el detallito que nos impulsa de pronto a acogernos a quedarnos con las vueltas que nuestra mamá nos mandó a comprar algo y nos quedamos con las vueltas o que de pronto estuvimos en un negocio y nos quedamos con la mejor parte y al otro lo dejamos con la peor parte y ese ni se dio cuenta entonces son pruebas de los detalles que van apareciendo en el diario vivir el detallito de criticar entonces vino alguien a hablarnos mal de una persona que nos cae mal que no hemos comprendido y entonces sentimos ese deseo de criticar a esa persona y caímos ahí en esa prueba entonces todos los días nos están colocando pruebitas de detalles de cositas que no parecieran pruebas pero lo son tenemos una responsabilidad por ejemplo de hacer unas prácticas a determinada hora pero ese día llegó un familiar y nos invitó a salir o ese día estrenaron una película que nos gusta mucho entonces perdimos la prueba nos dejamos llevar por ese deseo y no hicimos lo que teníamos que hacer esas pruebitas nos las están colocando continuamente son las pruebas de los detalles también aparecen las pruebas de los elementos que son las pruebas de tierra agua fuego y aire las pruebas de tierra tienen que ver con los problemas las tribulaciones las dificultades económicas estas pruebas nos van a aparecer en diferentes momentos una persona que esté buscando el camino interior nunca va a vivir en la miseria ni en la pobreza extrema ni nada por el estilo porque pues para eso está trabajando para la ley divina pero sí va a tener algunas pruebas en donde se va a ver un poco ahogado en deudas en dificultades en tribulaciones en problemas y estas pruebas es para que la persona logre tener la serenidad en esos momentos en el astral ustedes se van a ver envueltos o rodeados de unas rocas gigantes que se van se van uniendo y los quieren aplastar si y en ese momento la persona tiene que estar completamente serena no puede desesperarse no puede angustiarse no puede entrar en descontrol tiene que estar sereno confiar en el ser y ir resolviendo cada uno de los inconvenientes uno a uno pues tengo que resolver esto tengo que pagar acá voy a hacer esto para resolver esto otro y de esa forma pues vamos a ir resolviendo cada una de esas de esas pruebas y ahí pasaríamos las pruebas tanto en el mundo interno como en el mundo físico las pruebas de agua tienen que ver con el adaptarse a las como lo hace el agua si ustedes cogen un vaso de agua un vaso y le echan agua pues el agua se adapta a la forma del vaso cierto entonces nosotros tenemos que adaptarnos a los diferentes cambios que se puedan dar en nuestra vida esa es una forma de pasar las pruebas de agua y también no dejarnos ahogar en un vaso de agua o sea que cuando tengamos que resolver algo pues sepamos digamos que utilicemos nuestra inteligencia para mirar como lo resolvemos y no rendirnos ante lo que tenemos que hacer porque las cosas no salieron como queríamos en el astral pues nos vamos a ver en un océano teniendo que nadar teniendo que hay olas hay tribulación hay fuertes tormentas y tenemos que mirar como nos salvamos en esa situación las pruebas de fuego tienen que ver con la ira y con las tentaciones de lujuria y las pruebas de aire tienen que ver con los apejos que eso también lo hemos visto en las diferentes conferencias entonces cuando nosotros trabajamos y vamos pasando estas pruebas va a llegar un momento en que vamos a estar en el máximo de los esfuerzos y de los padecimientos voluntarios en el momento en el que nos van a poner la mayor cantidad de pruebas en que vamos a estar con la mayor dificultad en el mundo físico y en los mundos internos en que ya no podemos más en que ya nos ha tocado muy duro ya cuando ustedes están llegando acá a la cima ya sienten que no pueden más que no tienen fuerzas y estando en ese estado de esfuerzos sobre humanos de super esfuerzos estando ahí en ese estado ahí es donde va a llegar la prueba reina donde va a llegar la prueba del camino directo o del nirvana en ese momento y es por eso que de mil personas que llegan ahí 999 personas toman el camino del nirvana no toman el camino directo el camino del nirvana es un camino para cobardes para personas que no fueron capaces de continuar el camino hacia la cristificación un camino en el cual van a pagarles todo lo que hicieron hasta ese momento van a disfrutar digamos que de la felicidad por un tiempo pero no van a poder unirse a su Cristo interior no van a poder despertar su Cristo interior y no van a poder eliminar por completo el ego y en algún momento van a perder todo el trabajo que hicieron y el camino directo es el camino a la cristificación es el camino hacia la segunda montaña que es el trabajo más duro que va a tener que emprender una persona acá la persona estando en el máximo de los esfuerzos casi que no puede terminar esta montaña esta primera montaña le ponen esta prueba y la mayoría dicen no pero es que si casi no puedo terminar esta que voy a poder con la otra cierto entonces por eso muchos terminan quedándose en el nirvana pero la persona que es valiente que es revolucionaria que realmente tiene claro hacia donde quiere llegar que quiere encarnar su Cristo pues toma el camino directo y al tomar ese camino directo pues se da algo que se llama el matrimonio perfecto la unión del alma humana con el alma divina y nace el Cristo en nuestro interior el Cristo nace en los momentos más difíciles de la obra donde estamos en los máximos padecimientos y sacrificios conscientes ahí va a nacer el Cristo porque es una muestra de nuestra valentía y de nuestra capacidad de hacer de nuestra capacidad de obediencia hacia nuestro padre y a nuestro ser para llegar a ese nacimiento del Cristo tuvimos que haber trabajado en este proceso de los tres factores de la revolución de la conciencia crear nuestros cuerpos solares estando en el cuerpo causal pues tomamos el camino directo y nos unimos al cuerpo búdico y ántico que bueno eso ya es objeto de análisis o en detalle de otras conferencias cuando el Cristo nace el Cristo no puede entrar directamente dentro de la persona porque si entrara dentro de la persona la persona explotaría nuestros cuerpos solares no aguantan esa fuerza crística es una fuerza demasiado potente entonces cuando el Cristo nace se queda al lado del corazón del hombre pero desde ahí se adueña de toda la máquina humana se adueña de la mente se adueña de los pensamientos de las emociones de los deseos de las acciones entonces la persona pierde el libre albedrío ahí ya no ya no es la voluntad humana la que actúa sino que ya es la voluntad crística la que empieza a actuar ya es una parte divinal la que se une a la parte humana el Cristo es eso es el resultado de la unión de lo divino con lo humano es una unión muy extraña de lo divino con lo humano que da como resultado esa fuerza creadora esa fuerza crística y esa fuerza crística es la que se adueña de esa persona por eso ya el que empieza a actuar el que empieza a hablar el que empieza a manifestarse en esa persona es esa fuerza crística y a medida que la persona va creando los cuerpos de oro que son los cuerpos que se crean en la segunda montaña ese Cristo va ingresando va ingresando en el cuerpo de la persona y ingresa totalmente cuando la persona cumple 33 años o sea cuando el Cristo porque el Cristo va creciendo de 7 en 7 en nuestro interior todo este proceso del drama cósmico que vivió el Cristo Jesús hace 2000 años es algo que tenemos que vivir nosotros internamente ese bebé van a ser en Belén en Navidad va a empezar a crecer a formarse y él viene a hacer unos trabajos específicos el primer trabajo que va a hacer este Cristo es que va a crear los cuerpos de oro para que ese Cristo pueda ingresar completamente en el cuerpo de la persona para que ingrese tiene que tener unos cuerpos de oro los cuerpos solares no son suficientes eso indica pues un trabajo en el nacimiento espiritual la persona va a seguir trabajando con su pareja creando esos cuerpos va a pagar el karma de las 7 existencias entonces acá va a tener que pagar el karma duro que el karma duro son los delitos contra el Espíritu Santo los delitos de la fornicación de la masturbación las aberraciones sexuales que son delitos que no se pueden pagar con obras ese karma solo se puede pagar con dolor físico por lo tanto ese Cristo va a tener que soportar una enfermedad de dolor físico que va a durar 8 años aproximadamente 8 años dependiendo del karma de cada Cristo en este caso de cada persona y es una enfermedad muy dolorosa esa enfermedad le va a permitir observar los yoes causa que son los yoes más pesados de la psicología porque cuando un Cristo comienza su segunda montaña comienza con un 70% de conciencia pero todavía le falta aproximadamente un 28-30% de conciencia que está en esos defectos psicológicos que se denomina los yoes causa que son los yoes más terribles de nuestra propia psicología que pertenecen a los infiernos de este planeta y ese Cristo de Cero Hércules va a tener que enfrentarse a esos demonios esa enfermedad que va a sufrir le va a permitir ver esos demonios porque cuando estamos en un momento de dolor agudo es cuando más demonios o más yoes pueden salir de nuestro interior entonces vamos a limpiar los establos que es matar esos yoes causa y el Cristo va a tener que hacerse cargo también de la enseñanza mundial ahí el Cristo va a tener que cargar la cruz del planeta la cruz del sacrificio por la humanidad del planeta entonces ya las obras que tiene que hacer ese Cristo son obras a nivel mundial y eso le va a permitir terminar de desarrollarse cuando el Cristo cumple desde tres años ahí es cuando aparecen los ocho años de Job cuando termina de matar todos los yoes porque ya tiene la fuerza para hacerlo y cuando termina de eliminar hasta el último los defectos pues va a resucitar y va a empezar la tercera monta pero lo que hay que entender de este Cristo ya para terminar la conferencia es que cuando nosotros veamos a ese Cristo si tenemos la oportunidad de verlo lo vamos a ver con nuestro propio cristal psicológico nosotros podemos tener al Cristo al lado de nosotros y no nos vamos a dar cuenta que él está ahí vamos a criticarlo porque lo vamos a ver con nuestros propios lentes con nuestros propios defectos nosotros simplemente vemos afuera lo que tenemos dentro de nosotros mismos y mientras nosotros seamos impuros y estemos llenos de defectos simplemente vamos a ver nuestros defectos reflejados en el exterior en los demás puede ser el Cristo un Cristo el que esté en frente de nosotros pero la humanidad va a terminar asesinándolo si en ese momento el Cristo volviera a llegar volveríamos a asesinarlo porque nosotros no somos capaces de ver que hay un Cristo ahí sino que simplemente vemos nuestros propios defectos entonces ese Cristo que es un Cristo rojo que es un Cristo revolucionario ese Cristo va a ser juzgado por toda la humanidad siempre que nace un Cristo siempre van a intentar eliminarlo van a intentar asesinarlo a todos los Cristos les ha tocado escaparse internamente a través del mundo astral les han avisado que vienen a matarlos por ejemplo porque en el momento en que nace un Cristo toda la logía negra va a buscar que ese Cristo desaparezca entonces va a ser una amenaza para los demás el Cristo como no va con todas esas normas de conducta y de moral es un Cristo revolucionario que busca enseñar la autorrealización el Cristo no busca enseñarle a nadie a ser bueno un Cristo no llega a decirle a una persona oiga sea buena pórtese bien sino que le enseña es el camino de la revolución para llegar al despertar de su conciencia eso va a chocar con todos esas personas que defienden supuestamente la moral las buenas costumbres muchas de las religiones que defienden el fanatismo religioso en el cual se tiene que ser bueno y se tiene que hacer esto entonces lo mismo que le pasó al maestro Jesús lo va a tener que enfrentar cualquier Cristo cualquier persona que llegue a esas instancias pero sin embargo ese Cristo es tan fuerte tan revolucionario tan consciente tan divinal que pues va a poder superar todas estas dificultades y ya para terminar pues hay que entender que ese Cristo va a tener que vivir ese diacrucis en el fondo mismo de nuestra propia alma y en este momento cada uno de nosotros tenemos un principio crístico en nuestro interior y ese principio crístico es el que nos va a permitir trascender todas esas dificultades de las que hablamos hoy puede que no hayamos encarnado el Cristo porque no hemos llegado hasta ese punto terminando la primera montaña y comenzando la segunda montaña ¿cierto? no hemos llegado hasta allá pero tenemos un principio crístico y ese principio crístico nos da fuerza es nuestro guerrero interior es ese 3% que tenemos en nuestro interior ese es nuestro principio crístico que es completamente fuerte revolucionario poderoso sabio amoroso y tenemos que ponerlo en actividad para poder trascender todas estas dificultades esa sería la enseñanza final de la conferencia del día de hoy entonces todo ese proceso lo vamos a tener que vivir internamente pero lo va a vivir el Cristo que es un triunfador nuestra verdadera meta nuestro verdadero objetivo es lograr que ese Cristo sea encarnado dentro de nosotros mismos cuando logremos que ese Cristo baje se apodere de nuestra voluntad se apodere de nuestras obras de nuestros pensamientos ahí ya no va a haber vuelta atrás ahí ya vamos a llegar a la autorrealización porque el Cristo nunca fracasa entonces esa es la invitación espero pues que haya quedado claro todo lo referente a las dificultades que vamos a tener que sortear y cómo cómo vencerlas cómo desaparecer todas esas ideas fijas y todos esos conceptos de autoengaño y pues están cordialmente invitados a la conferencia del jueves que es la próxima de este ciclo que es la 39 la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás una conferencia muy interesante y muy 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 buena para que la para que no nos la perdamos porque está muy acorde con lo que todos estamos viviendo en este momento la identificación con todo lo que pasa a nuestro alrededor bueno esa fue la conferencia del día de hoy vamos a mirar si hay algunas preguntas me disculpan porque si se me alargó un poco la conferencia pero bueno lo importante es que haya quedado claro ¿listo? bueno por acá creo que hasta acá ya habíamos saludado por acá está Will Sebastián Ramírez nos dice hola Jenny muy buena tarde paz de Dios esté contigo bueno gracias Will Sebastián un saludo para ti está también Carlos Fernando Rojas con nosotros Oscar Bedoya también se encuentra con nosotros Isis Ramírez y José Edgar Ávila un saludo para ustedes nos dice buenas tardes a todos saludos cordiales desde Querétaro México Querétaro México bueno un saludo para José Edgar para José Ramírez para Domingo Farfán que nos dice saludos desde Bogotá Colombia José Roda nos dice hola Jenny buenas noches y buenas para todos desde Bogotá bueno un saludo para José para Carmen para Alonso que nos dice buenas tardes para ti para todo el grupo de apoyo Javier Pereira también está con nosotros un saludo para Javier Edilma nos dice Dios nos bendiga a todos gracias por compartir tu sabiduría te siga iluminando bueno gracias a ustedes también por darse la oportunidad de estar acá y ojalá ojalá que cada uno de ustedes también tenga ese anhelo de compartir la sabiduría que tienen en su interior con los demás Lina nos dice presente desde Chiapas México un saludo para Lina para Verónica que está acá con nosotros también para Fer para Nancy Cristian Oliver que dice criticar no deja avanzar si la crítica definitivamente es digamos que es un aspecto que nos va a estancar completamente en este camino y si nosotros supiéramos todo el sufrimiento el estancamiento el karma que nos evitaríamos si no criticáramos les aseguro que nunca lo haríamos pero nos falta un poco más de comprensión en ese aspecto Rubi nos dice buenas tardes un saludo para Rubi Oliver nos dice que más fuera de criticar no deja avanzar para luchar contra estos defectos bueno eso ya lo vimos hoy a lo largo de esta conferencia todos los aspectos que no nos dejan avanzar Janet nos dice buenas tardes gracias bueno gracias a ti Janet por estar con nosotros Verónica el yo del orgullo que nos hace sentir superiores así es Verónica este yo tampoco nos deja avanzar porque si yo me creo bueno pues nunca voy a querer cambiar si yo creo yo creo que soy bueno que así estoy bien pues bueno así me voy a quedar si hay un trabajo tan arduo y tan largo por hacer tan importante por hacer que nos va a requerir toda nuestra existencia que si nos quedamos pensando que así estamos bien pues ahí nos vamos a quedar Oliver nos dice mitómanos son las personas que se autonombraron maestros después de que el maestro se amane el nombre a el maestro Raúl como su sucesor mitómanos somos todos nosotros Oliver todos tenemos el defecto mitómano en nuestro interior el mitómano es el que se siente superior a otro es el que siente que se las sabe todas es el que se siente que va bien porque tiene determinado tiempo porque comprende determinadas cosas el que se siente superior al que no tiene este conocimiento y está fanatizado por ejemplo con una religión porque es que es un ignorante que no sabe nada entonces yo si estoy mejor ese es nuestro yo mitómano nuestro delirio de grandeza que nos hace sentir que vamos bien que estamos en lo correcto que estamos avanzando cuando ni siquiera hemos empezado a observar si ya si llegamos si seguimos alimentando ese defecto pues llegaremos a un momento en el que ya sintamos que somos maestros iluminados y pues ya ese sería el estado más más digamos que más bajo más degenerativo de la mitomanía Mayra Gariela nos dice ¿cómo sé si mi ser no se ha alejado si no me ha abandonado? tu ser nunca te abandona Mayra nunca tú puedes llegar a sentir que el ser te abandona que es diferente pero ese sentimiento es un sentimiento del yo es un falso sentimiento del yo tu ser nunca se va a ir de tu lado siempre va a estar guiándote siempre va a estar contigo pero hay veces que nuestra mente nos hace creer que estamos solos que nuestra mente nos hace creer que nadie nos ayuda que nuestro ser no está con nosotros y nos hace sentir soberbia hacia nuestro ser y eso hay que eliminarlo tenemos que tener una confianza total a nuestro ser una comunicación directa con él una obediencia total al padre y eso nos va a permitir llegar a nuestro objetivo final así a veces no estemos de acuerdo con lo que nuestro padre nos dijo pero él nunca se va a ir de nuestro lado nunca nos va a abandonar ni siquiera en el infierno el ser abandona a una persona mientras pasa el proceso de la involución el ser está ahí con esa persona mientras se purifica y vuelve a comenzar un nuevo ciclo evolutivo entonces mucho menos nos va a abandonar en este momento Verónica nos dice el ser se anticipa lo que va a suceder para actuar con juicio el ser sabe lo que va a suceder sabe perfectamente porque en las dimensiones superiores no existe el tiempo entonces un ser que pertenece a las dimensiones superiores sabe lo que va a pasar en el futuro y sabe que es lo mejor para nosotros por eso es importante obedecerlo ustedes se van a dar cuenta que a veces pueden sentir terror de obedecerle una digamos que una orden a su padre interior pero cuando ustedes obedecen esa orden y cuando hacen lo que su padre quiere se van a dar cuenta de que era lo correcto y que es lo único que busca nuestra felicidad entonces solo practicándolo lo vamos a saber pero va a haber desconfianza en el camino y hay que enfrentar esa desconfianza y hay que enfrentar ese miedo hay veces que nosotros empezamos un proyecto por ejemplo para el sacrificio por la humanidad y no sabemos cómo lo vamos a hacer no sabemos con qué dinero vamos a hacer ese proyecto no sabemos quién nos va a ayudar no sabemos nada pero simplemente hay un impulso que nos lleva a hacerlo y confiamos netamente en nuestro ser y sabemos que nuestro ser nos va a ayudar a solucionar en cada momento lo que tengamos que solucionar entonces la persona que actúa de esa forma que siempre está confiando en su ser que nunca tiene miedo a lo que venga más adelante porque va a estar con su ser esa persona avanza muchísimo en este trabajo John Jairo nos dice Jenny saludos lo que mencionas de los mensajes del ser en el astral es importante reiterar que debemos conjurar para estar seguros que el mensaje es realmente de nuestro ser si así es John Jairo gracias por ese aporte es muy cierto siempre que queramos que haya que tomar una decisión importante hay que asegurarnos de que es el mensaje de nuestro ser porque pueden ser nuestros yo desengañándonos entonces hay que utilizar la conjuración de Júpiter siempre que queremos preguntarle algo a nuestro ser ya si nuestro ser nos muestra algo simbólico pues lo tenemos que reflexionar lo tenemos que analizar de la mejor manera ponerle lógica sentido común reflexión tenemos que preguntar varias veces porque hay decisiones que no se pueden tomar a la ligera ustedes pueden preguntarle a su ser quien es mi pareja y su ser les muestra una persona puede que hasta conjuren y comprueben que si es esa persona y sin embargo hay que volver a preguntar porque es una decisión que no se puede tomar tan a la ligera que tenemos que estar muy seguros porque es la persona que nos va a acompañar toda la vida entonces vamos a seguir preguntando hasta que estemos completamente seguros y en el momento en que ya estemos completamente seguros de que esa es la decisión de nuestro ser pues ahí ya vamos a actuar como debemos actuar hay veces que a una compañera le pasó le mostraban que su pareja era una persona y ella no quería que esa persona fuera su pareja entonces ella volvió y preguntaba y salía consciente y conjuraba y volvían y le mostraban a la misma persona y ya no no es que tiene que ser mentira y el otro día volvía y salía no padre ahora muéstramelo de color azul no ahora muéstramelo de esta forma ahora muéstramelo y ya llegó un momento en que ya el ser como que se le puso en la raya y no yo ya ya le mostré muchas veces ya no moleste más ya no le vuelvo a mostrar si ya como que la paró porque ella simplemente quería que no fuera cierto porque esa persona no le gustaba si pero eran unos conceptos de la personalidad porque ella era pues digamos que una persona que pertenecía a determinado estrato social a determinado estrato de la moral las costumbres la sociedad y él no él estaba muy fuera de todo eso entonces ella tuvo que vencer esos conceptos confiar en el ser y pues cuando ya empezó su relación con esa persona se dio cuenta que esa persona era realmente la persona que le iba a ayudar en su trabajo interior pero si es importante que lo hagamos en este caso como ella que lo corroboremos muchas veces hasta que estemos seguros de esa decisión hay veces que ni siquiera tenemos que preguntar sino que nos llega por intuición ese mensaje de nuestro ser de lo que tenemos que hacer porque ya son cosas más sencillas y sabemos con certeza que es lo que tenemos que hacer muy fácilmente simplemente con un chispazo de intuición o con un solo astral porque es algo más sencillo que ya estamos seguros que es el mensaje de nuestro ser entonces pues ahí ya sabemos que decisión tomar pero hay otras decisiones que son mucho más serias que si es bueno que las preguntemos varias veces y que como Javier nos dice yo Jairo perdón conjuremos conjuremos para estar seguros que es nuestro ser el que nos está hablando Oliver nos dice cuando yo estaba en la otra escuela estaba muy mal espiritualmente estaba perdido y en un astral vi que un amigo me regañaba por lo mal que estaba lo engañado que andaba yo no pude pronunciar palabra solo agaché la cabeza ante él y él me dijo que me iba a ayudar pero que debía poner de mi parte y fue cuando llegué al conocimiento nadie me habló del conocimiento lo encontré en las redes no tiene que ver con mi real ser interno ¿cierto? esto tiene que ver con mi real ser interno claro que sí claro que sí Oliver ese amigo puede haber sido una parte de tu ser que te estaba te estaba guiando te estaba ayudando te iba a decir que te iba a ayudar para que te llegara pues un conocimiento más acorde a lo que tú estabas buscando que te permitiera realmente hacer un cambio entonces fue una ayuda de tu ser porque tú tenías un anhelo mira que yo también vengo de una escuela que no es que no que no que no conducía mucho a la práctica una escuela un poco tergiversada y pero en mí había un anhelo por encontrar algo mejor en mí había un anhelo por encontrar la verdad en mí había algo que como que no me conformaba como que aunque era un conocimiento muy parecido a este sentía que faltaba algo y yo estaba buscando quería tenía un anhelo le pedía a mi ser a Dios en ese momento a mi ser que me ayudara y llegó el conocimiento llegó el conocimiento y fue una ayuda estupenda porque pude empezar a practicar y a comunicarme directamente con mi ser entonces el que busca encuentra cuando una persona tiene ese anhelo de encontrar algo algo espiritual así no está en este conocimiento si tiene el anhelo pues ese conocimiento le va a llegar Caicedo dice hola buenas tardes Jenny estoy muy triste porque estoy estancada porque no voy a poder crear mis cuerpos ya que tengo la pomeroy y es una operación bastante costosa para revertirla y estoy muy frustrada por eso mira Anayensi hay que confiar en el ser si tú simplemente tienes que tener el anhelo de autorrealizarte y el resto se va a dar por añadidura no te preocupes por el dinero no te preocupes cómo vas a hacer no te preocupes por eso simplemente preocúpate o no preocúpate sino enfócate en el trabajo en los tres factores claro que lo puedes hacer si no hay ninguno de nosotros que no pueda hacer este trabajo porque si nos dimos cuenta con esta conferencia la dificultad no está afuera nadie nos va a poner una dificultad afuera la dificultad somos nosotros mismos esos preconceptos de que yo no voy a poder crear mis cuerpos no voy a poder avanzar esto es muy difícil esa mente de nosotros es la que se convierte en la mayor dificultad para eso existe la muerte psicológica cuando aparece ese defecto que te diga yo no voy a poder hacer ese trabajo elimínalo madre mía elimíname este defecto porque tu ser tu conciencia tu guerrero interior tiene muy claro que si puede lograr ese trabajo te voy a contar una historia si de una de una persona que llegó a este conocimiento también con en ese caso era un hombre llegó con la vasectomía y él era muy pues de muy bajos recursos no tenía con qué hacer la operación pero estaba completamente decidido a hacer el trabajo totalmente decidido a hacer la obra es el personaje que la otra persona que les contaba ahorita no quería aceptar entonces esa persona ya tenía su pareja ya sabía cuál era su pareja pero tenía esa operación y no tenía el dinero para revertirlo y curiosamente él estaba dictando una conferencia y llegó una alumna a la sala de conferencias y esa alumna terminó pagándole a él esa operación pero por qué porque él tenía la total seguridad de que su ser lo iba a colaborar con eso de que la ley divina le iba a ayudar con eso tenía la total seguridad de que iba a hacer su obra y se iba a autorrealizar tenía una una confianza total en su ser entonces no te preocupes por eso enfócate en tu trabajo y te vas a dar cuenta que las cosas se van a dar todo se da por añadidura cuando tú tienes la ley divina a favor cuando estás trabajando para la ley divina Yatsinar nos dice hola Jenny qué linda conferencia me encantó la forma como desmenuzas la enseñanza para que todos entendamos gracias bueno gracias a ti por estar con nosotros Ingrid en un astral me vi saltando de roca en roca en un río horizontal de aguas transparentes gracias por esta conferencia bueno pues hay que mirar qué es el río que tiene que ver con la energía creadora sexual con las aguas internas de cada uno hay que mirar qué es la roca sí que también todo eso lo vas a encontrar de la simbología sí y en ese caso pues mirar qué es saltar de roca en roca no que es ir precisamente combatiendo esas dificultades que van apareciendo en el camino pasando de un lugar a otro y avanzando en este camino Anayide nos dice es importante muy bien discernimiento llega a la conciencia y nos ayuda a ver en nuestro interior y cambiar radicalmente y lo que nos falta es fuerte pero es lo que nos salva gracias un abrazo fraternal bueno un saludo también y un abrazo para Anayide Marta también está con nosotros John Jairo cada vez que me doy cuenta de lo que se manifiesta de lo que se manifiesta es un defecto es nuestro principio crístico el que invoca a la madre y pide su muerte así es así es John Jairo ese principio crístico que está en nuestro interior es el que invoca a la madre el que se niega a ese defecto psicológico es el que nos impulsa a morir y es también el que se libera cuando logramos la muerte psicológica porque también hay un principio crístico dentro de cada efecto psicológico entonces tenemos que acudir a eso que tenemos en este momento no pensemos en el futuro de que uy cuando me autorrealice no en este momento hay un principio crístico en mi interior y tengo que ponerlo en actividad con la práctica de los tres factores Jairo nos dice los doce apóstoles también tienen significado alegórico que significa cada uno o si fueron doce personas si Jera eso se explicó en la conferencia de el significado oculto de la semana santa si la quieres mirar todos tienen un significado por ejemplo Pedro tiene que ver con la piedra que hablamos ahorita que es el sexo nos da toda la sabiduría sobre la parte sexual Felipe por ejemplo tiene que ver con el desdoblamiento astral Judas tiene que ver con la muerte psicológica nos da toda la sabiduría sobre la muerte psicológica cada apóstol tiene algo que enseñarnos Santiago es el patrón de la gran obra nos enseña el camino y las dificultades que vamos a encontrar en la gran obra pero si quieres profundizar un poco más sobre todo ese simbolismo de la semana santa de los apóstoles te invito a que entres a nuestro canal conocimiento de sí mismo en vivo acá te lo voy a mostrar tú entras a youtube entras a conocimiento de sí mismo perdón conocimiento de sí mismo en vivo acá está y acá ingresas al canal y acá vas a ir a listas de reproducción acá vas a encontrar las conferencias especiales del temario encuentras las conferencias de fase A las prácticas las de fase B y acá encuentras en las conferencias especiales encuentras la conferencia del significado oculto de la semana santa entonces ahí vas a encontrar más detalladamente todo ese proceso de lo que significa cada uno de esos apóstoles Verónica nos dice es por recurrencia que lo persigan bueno lo que pasa es que cuando nace un Cristo ese Cristo es un enemigo para toda la logia negra si nada más cuando una persona prende el fuego y hace alborota la logia negra tanto interna como externa imagínense cuando nace un Cristo el nacimiento de un Cristo es el acontecimiento más importante del universo cuando un Cristo nace todo el universo se entera que ese Cristo nació por ejemplo en este planeta Tierra todo el universo ahí es cuando realmente una persona se vuelve famosa porque todos los planetas los miles y millones de planetas del universo se dan cuenta que aquí nació un Cristo es tan grande ese acontecimiento pero no solo los maestros o los seres conscientes se dan cuenta y vienen a darle regalos al Cristo que es lo que pasa con los reyes magos ese simbolismo de que vienen a darle fuerza regalos para que ese Cristo pueda ser su segunda montaña sino que también la logia negra se entera no solo los blancos sino los negros también se enteran y al enterarse ellos van a buscar desaparecer a ese Cristo para la logia negra interna que son nuestros propios es terroríficos es terrorífico que el Cristo nazca porque los va a venir a matar a eliminar por completo nuestros defectos entonces se van a alborotar y para la logia negra externa pues ese Cristo va a llegar a darle fuerza a miles o millones de personas nada más el trabajo que hizo por ejemplo el maestro Jesús la fuerza que le dio a toda la humanidad el legado que él dejó que sigue aquí vigente después de dos mil años pues es algo que la logia negra no quería que él dejara ¿cierto? el maestro Samadher el legado que nos dejó al desmenuzarnos al dejarnos este conocimiento mucho más detallado el maestro Raúl es algo que obviamente la ley divina no quería que se diera la ley divina no perdón la logia negra perdón entonces obviamente por eso van a buscar desaparecer a ese Cristo pero el Cristo es consciente el Cristo tiene la comunicación con su ser interno por lo tanto pues si el Cristo vienen a atacarlo pues a él le van a avisar sea por la intuición por el desdoblamiento astral le van a avisar con anterioridad y pues no van a poder desaparecer digamos al Cristo en el caso del maestro Jesús era porque él tenía que morir en la cruz simbolizando la muerte del ego en la segunda montaña porque era ya un drama cósmico que él tenía que representar pero normalmente los maestros no van a ser asesinados en el sentido de que ellos van a tener toda la información de su propio ser para poder salir de esas situaciones pero si van a ser situaciones difíciles que van a tener que enfrentar en lo largo de a lo largo de ese camino de ese camino crístico Jamie nos dice hola Jenny bueno un saludo para Jamie para Celso que nos dice excelente cada vez se aprende más esa es la idea Andrés hola el suprasexo nos puede ayudar para ser más fuertes si nos enfermamos por ejemplo ahorita con el coronavirus claro que sí Andrea claro que sí con el suprasexo tú vas a recibir una fuerza y una vitalidad que te va a ser inmune a muchas enfermedades inclusive una persona que ya esté creando sus cuerpos que por lo menos tenga los dos primeros cuerpos creados no va a surtir efecto no va a tener efecto la radioactividad cuando venga la tercera guerra mundial que va a generar digamos que un efecto de radioactividad en todo el planeta y esa radioactividad pues va a generarnos daños en la piel deformidades cosas muy fuertes así no estemos en los lugares donde caigan las bombas atómicas eso se va a digamos que se va a transportar a través del agua del aire pero una persona que ya tengas ya tenga el fuego ya tenga algunos algunos cuerpos creados por lo menos esos dos primeros cuerpos no va a tener afectación por ejemplo por la radioactividad ¿sí? entonces imagínate si eso con la reactividad imagínate con esos virus o con cualquier tipo de enfermedad pues va a haber una fortaleza ante eso entonces pues si vale la pena que nos enfoquemos en hacer este trabajo que empecemos a regenerar nuestro cuerpo físico y vital para poder también enfrentarnos a esos karmas que de alguna u otra manera pues vamos a tener que enfrentar porque son los karmas del planeta tierra en el que estamos y de la humanidad a la que pertenecemos y pues son nuestros propios karmas ¿sí? Vladimir nos dice hola gran saludo desde Bolivia un saludo para Vladimir para Diana que nos dice excelente conferencia saludos desde Argentina bueno un saludo para Diana y para todos los hermanos que nos miran desde Bolivia desde Argentina desde todas las partes del mundo Pablo también nos saluda Pablo Montoya nos dice buenas tardes saludos serbio yo vivía los 52 años perdí mi mujer y se me desató un karma de 13 años de pobreza y un signacio terrible pensé que era la prueba de Job porque el maestro dice que empieza a los 52 años bueno todo eso es simbólico ¿sí? es simbólico porque son los años del Cristo en el interior de cada uno aunque realmente es a los 33 años cuando empieza los 8 años de Job cuando el Cristo cumple internamente 33 años no es algo físico y a los 52 años pues ya cuando el Cristo tiene esa edad ya está terminando ya está terminando ya está terminando ya está terminando ya la eliminación de los defectos bueno puede ser simbólico también por el 7 que es el orden ¿no? hacer un orden en el interior pero físicamente no entonces en ese caso pues es un karma no es unos 8 años de Job porque eso se vive perdón se vive en la segunda montaña cuando ya tenemos ese nivel de conciencia pero la pobreza es un karma de la fornicación y del adulterio es muy claro que cuando una persona expulsa de su cuerpo su mayor riqueza que es física que es su energía creadora sexual está ganándose karma de pobreza de miseria ¿sí? la fornicación es un karma ustedes dirán bueno pero hay gente que fornica y tiene dinero o no tiene pobreza bueno puede tener un dharma de existencias anteriores porque a nosotros la ley divina nunca se queda con nada nos entrega absolutamente todo si la persona tiene dharma pues tiene su dharma y así esté ganando karma pues ese dharma no le permite no le permite digamos que ver todavía esas falencias porque está pagándolo con el dharma que tiene acumulado pero si nosotros no tenemos mucho dharma de existencias anteriores y nos ponemos a degenerarnos sexualmente a adulterar a fornicar pues vamos a caer inmediatamente en estados de pobreza o hasta de pronto de miseria depende que tan tan grave haya sido las faltas que hayamos cometido entonces pues tal vez uno de esos karmas fueron los que te cobraron en ese momento ¿sí? pero bueno ya estás acá ya estás en el conocimiento y ya puedes dedicarte a eliminar esos defectos que generan esos karmas y poder trascender todo esto que es realmente lo importante y comprender realmente qué fue lo que pasó y sacarle la sabiduría a todo lo que pasó Robert nos dice la primera segunda tercera se hace en una existencia o tiene que volver a nacer en una sola existencia Robert tú puedes hacer todo el trabajo las tres montañas se pueden hacer en una sola existencia el maestro Samael y Raúl que son los maestros más contemporáneos que han hecho este trabajo porque han habido pues muchos maestros a lo largo de la historia pero hablamos de ellos porque son muy contemporáneos hace poco que relativamente hace poco que murieron o que se fueron de acá de este plano ellos hicieron su trabajo en una sola existencia entonces el maestro Jesús por ejemplo él lo hizo en varias existencias pero porque tenía que representar algo simbólico tenía que representar en la primera montaña como Moisés y tenía que morir como Moisés sin hacer como Jesús de Nazaret para representar la segunda montaña entonces él tenía digamos que una misión mucho más grande que era representar ese drama cósmico físicamente para darle una orientación a todos los iniciados del planeta para que sepan en qué lugar del camino van esa enseñanza que él dejó es una enseñanza muy valiosa para ayudarle a entender el sentido de la iniciación a todo el planeta tierra pero normalmente aparte de eso de ese simbolismo que él tenía que representar normalmente un maestro puede hacer su trabajo en una sola existencia o una persona puede hacer su trabajo en una sola existencia y la idea es que lo hagamos en una sola existencia para no generar recurrencias porque si dejamos el trabajo en un punto y morimos y volvemos a nacer lo más probable es que se genere una recurrencia y en la siguiente existencia volvamos a dejar el trabajo en el mismo punto entonces se vuelve un círculo vicioso que no nos va a dejar avanzar hacia la cristificación entonces lo ideal es hacerlo en una sola existencia habrán casos en los que no se pueda porque digamos la persona llegó al conocimiento a los 80 años le gustó mucho empezó a practicarlo a eliminar defectos iba en la existencia 108 pero gracias al trabajo que hizo se ganó la 109 y en la 109 pudo terminar su obra entonces ya son casos digamos que especiales pero normalmente si la persona no está no está tan digamos que en tan avanzada edad y llega a este conocimiento puede hacer este trabajo en una sola existencia Pedro nos dice tengo o voy a los 50 ¿podré autoralizarme? claro que sí Pedro claro que puedes autoralizarte ¿sí? todavía estás joven todavía tienes mucho tiempo para hacer la obra y recuerda que por ejemplo lo importante es que hagamos la primera montaña encarnemos esa fuerza crística y ya al Cristo en la segunda montaña le dan mil años para terminar el trabajo ya el cuerpo se vuelve inmortal entonces tú perfectamente puedes hacer tu primera montaña encarnar al Cristo encarnar al Cristo y ya el Cristo se encargará de hacer la segunda montaña aunque normalmente el Cristo es tan revolucionario que en 20 años hace esa segunda montaña Jemi nos dice yo confío mucho en mi ser bueno eso está muy bien Jemi Nico buenas noches desde Yopal gracias por sus conferencias el ser nos puede dar toda la sabiduría que necesitamos sin acudir a escuelas sí Nico una persona con que tenga los tres factores ¿sí? la mujer sepa cómo eliminar defectos cómo salir al astral consciente cómo utilizar sabiamente su energía tenga herramientas básicas para empezar a comunicarse con su ser internamente su ser le puede empezar a dar toda la información inclusive una persona solo con que tuviera el desdoblamiento astral claro que para lograrlo pues hay que tener algo de auto observación de muerte psicológica de concentración pero con que tuviera el desdoblamiento astral y saliera al mundo astral se comunicara con su ser él le podría entregar allá el resto de la enseñanza entonces las conferencias las 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B son como unas herramientas básicas para 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 comunicarnos con nuestro propio ser para empezar a practicar empezar a a tener esa esa orientación interna pero la mayor cantidad del conocimiento esotérico lo vamos a recibir de nuestros propios mundos internos de parte o directamente de nuestro propio ser Andrea nos dice en la evolución pasan millones de años pero son igual al tiempo en esta dimensión o mientras aquí pasa un año allá puede pasar mayor o menor tiempo gracias como no es esta misma dimensión allá es diferente allá puede es como en el astral tú puedes salir una noche al mundo astral consciente y puedes durar un mes en el astral te pueden enseñar un idioma por ejemplo y tú duras un mes aprendiendo ese idioma en el astral o recordando una vida pasada y duras un mes allá ¿sí? pero cuando despiertas pasó solo un año una noche acá entonces el tiempo es relativo el tiempo en esta tercera dimensión existe pero en otras dimensiones ni siquiera existe el tiempo existe la eternidad entonces en la cuestión de la rueda de samsara o las las infradimensiones el proceso evolutivo involutivo pues también todo es relativo ¿sí? por ejemplo en el infierno el tiempo parece que pasará muy despacio por el nivel de sufrimiento es como nosotros acá cuando estamos sufriendo mucho se nos pasa muy despacio el tiempo pero si estamos en una fiesta pasándola muy bien pues el tiempo se pasa rapidísimo entonces realmente el tiempo es relativo el tiempo no existe Andrea nos dice en la evolución pasan millones bueno ya creo que esa es la que acabo de leer Jenny ¿en qué momento Jesús se cristificó? ¿sería al ser crucificado? no el Cristo nace cuando el Cristo nació cuando el Maestro Jesús nació ahí nació el Cristo el Maestro Jesús representa al Cristo cristificarse es que el Cristo nazca o sea que en el momento ese 24 de diciembre en que el Cristo nació en ese establo en Belén que Belén simboliza nuestra cabeza el fuego ascendiendo hacia nuestra cabeza si el establo representan los yoes que aún están vivos en el interior de esa persona cuando llega el Cristo pero cuando nace ese bebé en ese momento se cristifica nace el Cristo y ya a medida que ese bebé va creciendo que ese Cristo fue creciendo pues empieza su desarrollo pero ya es un Cristo desde el momento en que nació él estaba cristificado o era un Cristo pero el desarrollo total del Cristo se da ya cuando elimina el último de los yoes caos ya cuando él llega a su máximo esplendor a su adultez cuando ya es crucificado es cuando ya eliminó por completo todos los defectos psicológicos Caicedo dice muchas gracias Jenny bueno un saludo para Caicedo para Andrea cuando un maestro se autorealiza y ya tiene un discípulo ¿qué hace? ¿muere físicamente o qué sucede ahí? bueno ya cuando el maestro terminó su tercera montaña ya dejó su discípulo el maestro va a quedar con sus siete cuerpos un maestro autorealizado tiene sus siete cuerpos él puede desaparecer de esta tercera dimensión pero él puede utilizar su cuerpo físico en el momento en que lo quiera él lo puede llevar inclusive para la cuarta dimensión lo puede dejar en otra dimensión y el maestro más que todo se va a mover en los cuerpos superiores en el cuerpo búdico cuerpo átmico porque va a estar en las dimensiones superiores pero si ese maestro digamos quiere bajar la quinta dimensión porque nosotros lo llamamos digamos tú sales consciente Andrea al mundo astral y llamas al maestro Jesús él puede estar en la séptima dimensión pero él te escucha y baja además de que tiene la omnipotencia la omnipresencia él baja y se manifiesta en la quinta con su cuerpo astral y después vuelve a la séptima y si él quisiera aparecerse acá en la tercera dimensión tiene su cuerpo físico para aparecer en la tercera dimensión un maestro autorealizado tiene una constitución septenaria tiene siete cuerpos que le permiten moverse en las siete dimensiones básicas de la naturaleza pero este maestro puede decidir fusionarse con el absoluto totalmente y quedarse allá en esa auténtica felicidad del absoluto donde solo está la ley del amor o puede decidir quedarse acá en este planeta ayudando a las personas que aún están luchando por la autorealización ese fue el caso del maestro Jesús que él no quiso fusionarse él quiso quedarse por amor a este planeta y a los seres que estamos acá quedarse ayudando en la autorealización de los seres que estamos acá entonces él puede tomar esa decisión o se fusiona o se queda en algo que se llama la muralla de contemplación que es como la parte externa del absoluto y desde ahí él puede moverse en las diferentes dimensiones del universo Robert nos dice buenas noches saludos desde Perú ¿qué significa soñar con pescar en aguas transparentes? el pescar significa traer personas al conocimiento hay dos formas de hacer sacrificio por la humanidad principales dos formas principales el pescar y el enseñar el pescar es cuando yo mando mi red y traigo personas entonces hago una publicación en Facebook en Instagram pego afiches en una ciudad reparto volantes eso es pescar entonces estoy buscando que personas lleguen a mis salas de conferencias sean presenciales virtuales que lleguen nuevas personas ustedes por ejemplo cogen esta conferencia y la publican en muchos grupos de Whatsapp eso es pescar porque en cada grupito pueden pescar determinadas personas que terminan llegando a las conferencias y entendiendo estos temas entonces cuando tú sueñas en el mundo astral que estás pescando te están invitando a hacer ese trabajo de sacrificio por la humanidad a enseñarle este conocimiento bueno a traer personas a que aprendan este conocimiento o también puede ser que tú estés haciendo este trabajo y te están mostrando a través de esa representación el trabajo que estás haciendo Erika nos dice muchas gracias bendiciones bueno gracias a ti Erika Fernando también está con nosotros María Nubia gracias por muy interesante me encantan las conferencias bueno que chévere María Nubia John Jairo Jenny la tercera guerra mundial radioactiva has podido realizar la investigación este evento kármico para la tierra cuando estaría presentándose sé que el maestro habló del tema y mencionó fechas tentativas pero no he podido escuchar esta entrevista donde le hacen estas preguntas mira John Jairo aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta y es que el tiempo es relativo sí el maestro Raúl alguna vez habló un poco de esto y dijo que más o menos para el año 2050 ya no había nada sí que él ya había podido ver en el mundo astral como ya en el mundo astral ya este planeta no existía ya habían pasado las guerras ya la raza humana había desaparecido ya era un dodasal sí y ya el planeta está en proceso de empezar a regenerarse más o menos demora el planeta 500 años en regenerarse para poder llegar la sexta raza que sería la raza coraí pero eso puede ser relativo porque esta raza estaba destinada para acabarse hace mucho tiempo estaba destinada para acabarse hace 2000 años y el maestro Jesús hizo un negocio hizo que se aplazara ese tiempo que nos dieran más tiempo para poder hacer este trabajo y después de esos 2000 años que el maestro nos dio que pagó con su propio Dharma para que no se acabara en ese momento hubo otros maestros que lo siguieron aplazando otro poquito y ese aplazamiento se da porque ven que hay esperanzas en la humanidad que hay chispas que quieren autoralizarse que hay personas trabajando entonces depende de nosotros que sea real lo que el maestro Raúl dice que tal vez en el 2050 ya no haya nada o que puedan darnos un placito más eso depende de nuestro trabajo depende de la cantidad de personas en este planeta Tierra que estén realmente comprometidas a hacer este trabajo si los maestros en unos años miran el planeta y se dan cuenta que hay mucha gente avanzando hacia la autorrealización que hay muchos iniciados pues van a decir no espera esto todavía no se puede no se puede acabar pero si se dan cuenta que no hay nadie que son una manada de fanáticos que no quieren hacer nada que tienen el conocimiento y no hemos querido trabajar que por el contrario estamos degenerándonos una cantidad ya de semillas podridas en el planeta miran eso que no hubo frutos en esa cosecha pues acabemos con esa cosecha porque no hubo frutos entonces todo depende también de nuestro trabajo y ya cada uno tendría que ir a investigar internamente eso porque no se podría dar una fecha exacta no se podría decir esto es así todo puede llegar a ser relativo y también depende mucho de nosotros Fabio nos dice gracias Jenny bueno gracias a ti Fabio por estar con nosotros José Jenny dices que el cuerpo se hace inmortal cuando encarna al Cristo el maestro Samael y el maestro Raúl lo encarnaron al Cristo y murieron de enfermedad resucitaron también no ellos decidieron cambiar de cuerpo lo hicieron voluntariamente el maestro Samael dijo no yo no me voy a quedar con este cuerpo porque ya está muy deteriorado después de esta enfermedad entonces él tenía una momia desde la raza Lemur la tenía guardada y él decidió irse a ese cuerpo físico porque le parecía que era un cuerpo más digamos que más sano más acorde a lo que él quería tener ya como maestro entonces hizo ese cambio entonces él decidió salir del cuerpo físico que tenía como el maestro Samael en esa tercera dimensión y traspasó sus átomos a ese nuevo cuerpo físico fue una decisión de él pero por ejemplo el maestro Jesús él sí se quedó con su mismo cuerpo físico por eso después de muerto se le aparecía a los apóstoles y les decía se les aparecía en el mundo físico y les decía mira acá estoy y aparecía con sus con sus heridas después de la crucifixión que hasta el mismo Tomás le dijo oiga espere yo voy a meter el dedo en la herida en la llaga a ver si es cierto que está el maestro acá porque él sí continuó con su mismo cuerpo físico porque él murió muy joven murió de 33 años entonces él decidió continuar con su cuerpo físico y sí es un cuerpo inmortal él aún tiene ese mismo cuerpo físico que tuvo hace dos mil años hace más de dos mil años entonces ya son decisiones que toman los maestros el maestro Raúl dijo no yo también no quiero este cuerpo físico porque también quedó muy deteriorado y yo quiero volver a nacer y él decidió volver a nacer en Europa y ahora tiene otro cuerpo físico entonces sí se les da la inmortalidad pero ya ellos pueden tomar decisiones sobre su cuerpo físico entonces nos dice que podrías informar sobre el virus astral y cómo eliminarlo sigo astral con inclusive en día salgo astral con inclusive en día bueno los virus astrales pueden ser las mismas larvas ¿no? y se eliminan a través de hay prácticas de limpieza que nosotros podemos utilizar para eliminar las larvas o las energías negativas en el lugar donde nos encontramos y pues eso lo vas a encontrar en la conferencia 46 la puedes buscar en nuestro canal de YouTube en conferencias conocimiento de sí mismo conocimiento de sí mismo en vivo busca la conferencia 46 y ahí vas a encontrar esas prácticas de limpieza para trabajar esos virus si es a eso a lo que te refieres ¿no? Verónica nos dice gracias Pedro soy una persona neófito le pregunté voy a los 50 años ¿podría autorealizarme? claro que sí Pedro claro que puedes autorealizarte ¿sí? tienes es que empezar a practicar y quitarte de pronto el concepto de que estoy viejo yo conozco personas que a los 60 o 67 años comenzaron el trabajo que son instructores que están avanzando en el trabajo interior entonces no podemos ponernos limitaciones que por la edad que porque no tengo pareja no simplemente comencemos a trabajar que el mismo ser la misma ley divina si ve nuestra intención de querer hacer algo nos van a ayudar Selegna nos dice gracias por la información desde Tlajumulco Jalé México bueno un saludo para Selegna Verónica séptima dimensión básica de la naturaleza ¿cuántas dimensiones existen? bueno son siete dimensiones básicas pero hay subdimensiones entre una y otra por eso se hablan de dimensiones básicas Edward ¿cómo Facebook nos censura esta información ya que estás transmitiendo el conocimiento más poderoso y que nos han ocultado todo el tiempo? ¿cómo Facebook nos censura esta información ya que estás transmitiendo bueno Edward hay que aprovechar mientras se pueda sí porque eso era esa era una investigación que yo hacía cuando estaban muchas personas diciendo que no había que hacer más sacrificio por la humanidad y todo esto yo hacía una investigación sobre esto y podía ver eso que en este momento tenemos la posibilidad de entregar este conocimiento masivamente a través de estas redes a través del Facebook del Instagram de todas estas redes sociales del Youtube y hay que aprovechar mientras se pueda tal vez en un tiempo más adelante posiblemente ya no se va a poder ¿sí? entonces este es el momento en que más debemos entregar este conocimiento de forma masiva porque lo podemos hacer está dentro de nuestras posibilidades y podemos llegarle a muchísimas personas en todo el mundo ¿sí? aprovecho también para invitarlos a que a que nos visiten por ejemplo en la página de Revolution of the Consciousness donde se están dictando las conferencias en cinco idiomas en frases en italiano en portugués en inglés y en español para toda la comunidad europea para todas las personas que se encuentren en ese continente o en otros países donde el idioma es diferente y ustedes si tienen personas o conocen personas que están en otros países que hablan otros idiomas y que les interesan estos temas pues démosles la oportunidad de que aprendan estos temas les voy a mostrar aprovechando que me preguntan sobre ese tema les voy a mostrar les voy a mostrar la página de Revolution of the Consciousness para que ustedes la visiten para que ustedes inviten a las personas les manden la invitación de esta página a las personas es esta página Revolution of the Consciousness le manden la invitación a todas las personas que ustedes sepan que están en Europa o en otros países que hablan o de pronto en Brasil por ejemplo personas que hablan portugués o en Portugal en Italia si conocen personas en Italia también están las conferencias en italiano si conocen personas en Francia están en francés en inglés también para todos los países de habla inglesa ustedes pueden entrar acá a la sección de videos de esta página y acá van a encontrar las diferentes listas de reproducción en los diferentes idiomas acá encuentran las listas de reproducción por ejemplo en español de forma organizada 1, 2, 3 la lista de reproducción en francés las conferencias en francés las conferencias en portugués las conferencias en italiano las conferencias en inglés si entonces aprovecho esto pues para para que aprovechemos este momento en el cual podemos entregar este conocimiento de una forma masiva a toda la humanidad porque no sabemos hasta cuando se puede hacer esto como tú lo decías no sabemos si más adelante no censuren si más adelante no se puede entregar esta información entonces hay que aprovechar este momento Judith nos dice muchas gracias John Jairo Jenny ese plazo el planeta y la humanidad como bien dices dependerá como citas en la conferencia dependerá de nuestra voluntad para el trabajo en el tercer factor y entregar la enseñanza sin egoísta para el trabajo en los tres factores no solo entregar la enseñanza eliminar nuestros defectos purificar nuestra energía transmutar nuestra energía entonces si nosotros trabajamos en los tres factores si nos convertimos en iniciados de la logia blanca aprendemos el fuego empezamos a crear nuestros cuerpos pues les va a quedar un poco difícil tomar esa decisión de acabar tan rápidamente la raza humana porque ven que hay muchas personas trabajando pero si por el contrario nos quedamos esperando que el mundo se acabe que llegue la tercera guerra mundial que se acabe la raza que es que yo no puedo trabajar porque es que es muy difícil que porque no tengo pareja entonces pues pues ahí nos vamos a quedar y pues llega el momento en que esta raza tenga que terminar entonces si depende de nosotros pero no solo en el tercer factor sino en los tres factores del trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia José Edgar dice lo que escuchamos las conferencias quiere decir que en vidas pasadas ya lo practicamos y con la posibilidad de haber dejado una momia puede que sí puede que eso tú pues cuando tú despiertas la conciencia ya seas consciente de tus vidas pasadas tanto en este planeta como en otros planetas pues tú vas a saber si de pronto existe esa posibilidad en ti pero si la mayoría de nosotros ya hemos tenido este conocimiento en otras existencias lo hemos trabajado hasta cierto punto no hemos logrado llegar a la autorrealización y si no pues no estaríamos acá a no ser que hubiéramos decidido volver a bajar pero pero posiblemente dejamos hasta cierto punto en algún momento fallamos en algún momento nos dejamos llevar por alguna de las dificultades que hablamos hoy por algún apego por algún desvío y por eso estamos otra vez acá tratando de hacer este trabajo Pedro nos dice muchas gracias Walter gracias por la conferencia podrías comentarnos un poco más del maestro Raul al momento está encarnado en Europa si el maestro Raul está en su tercera montaña si el maestro Raul está muy presente en nuestro trabajo ustedes se van a dar cuenta de eso cuando salgan al mundo astral consciente sobre todo cuando pregunten sobre cosas relacionadas con el sacrificio por la humanidad él los va a guiar muchísimo él está ahí pendiente de todo el trabajo que estamos haciendo está pendiente de todo el trabajo de sacrificio mundial si está muy pendiente de eso digamos que físicamente puede estar allá en Europa pero internamente él no se va a mostrar físicamente porque eso generaría mucho fanatismo su mayor trabajo es en el mundo es internos para todas las personas que que despierten en el astral una demostración de que de que de que yo quiero hacer algo es por lo menos despertar en el mundo astral hacer la práctica morir psicológicamente durante todo el día para tener la capacidad de salir consciente al mundo astral y hablar con los maestros darnos cuenta que que trabajo está haciendo el maestro Raoulou y como él nos nos está dando mucha fuerza para este trabajo ustedes pueden salir al mundo astral y pedirle fuerza al maestro en el astral y los va a electrocutar los va a tomar de la mano y ustedes van a sentir un corrientazo pero se van a despertar con mucha fuerza para el trabajo interior también los va a guiar muchísimo aunque obviamente nuestro mayor guía es nuestro propio ser interno él es nuestro mayor guía pero los maestros también están ahí pendientes de todo este proceso y pues el maestro Raoulou fue el último digamos que el maestro más contemporáneo la última persona que se autoralizó en este planeta tengo entendido no sé si ya después de él hubo alguna otra persona pero él es una de las personas más contemporáneas en hacer este trabajo Leónel nos dice linda noche compañeras y compañeros bueno linda noche para Leónel Caicedo Jenny una última pregunta el ser es el mismo padre interno muchas gracias por todas las aclaraciones y por la conferencia sí el ser es el conjunto de nuestro padre y nuestra madre divina y el hijo que somos nosotros que es la voluntad humana entonces ese 3% que está compuesto por esas tres fuerzas sabiduría amor y justicia ese es nuestro ser o sea cuando nos referimos a nuestro ser nos referimos a nuestro padre interior pero también nos estamos refiriendo a nuestra madre divina Andrea Gualtero nos dice en las religiones nos enseñan que Cristo va a volver pero esto es interno externamente no va a ser así cierto el Cristo va a volver y nos va a salvar y eso es un trabajo interior nosotros tenemos que hacer que el Cristo baje y se posicione sobre nosotros esa es esa es la segunda venida del Cristo que es cuando nosotros encarnamos el Cristo en el corazón de cada uno de nosotros ese es el regreso del Cristo y cuando el Cristo llega él llega a salvarnos porque él llega a eliminar todos los defectos psicológicos llega a pagar todo el karma y él es el único que nos puede dar la salvación nadie llega al padre sino es a través del hijo que es ese mismo Cristo que nos va a permitir autorizarnos y fusionarnos con nuestro padre o con nuestro ser entonces todo eso es interno es un trabajo que hay que hacer sobre nosotros mismos un trabajo que requiere un esfuerzo no es simplemente limitarme a creer en un Cristo histórico y a esperar que llegue a salvarme sin haber eliminado ni un solo defecto estando lleno de oscuridad de errores no es eso es hacer un trabajo para hacer que ese Cristo llegue a nosotros y nos salve José Edgar nos dice muchas gracias por su conferencia Dios les bendiga siempre en cualquier lugar en el que se encuentre bueno gracias José Edgar listo creo que ya terminamos las inquietudes muchas gracias a todos por participar de esta conferencia los invito a los que quieran participar a las 9 de la noche 9pm hora Colombia vamos a hacer prácticas guiadas de conocimiento de sí mismo por la aplicación Meet vamos a estar enviando el link a los diferentes grupos de Whatsapp si de pronto no están en los grupos de Whatsapp nos pueden escribir a nuestro Whatsapp los que quieran comunicarse con nosotros que tengan alguna inquietud alguna pregunta los invito a entrar acá a nuestra página de conferencias conocimiento de sí mismo y acá en la página de conferencias conocimiento de sí mismo conferencias conocimiento de sí mismo acá va a aparecer un botoncito de Whatsapp si a ustedes les va a aparecer acá Whatsapp un botoncito ustedes pueden darle clic a ese botoncito y se van a comunicar directamente con nosotros si tienen alguna inquietud si quieren material complementario si quieren que los agreguemos a los diferentes grupos de Whatsapp si quieren participar de las prácticas guiadas por Meet que se están haciendo en las mañanas o en las noches si quieren empezar a foguearse para volverse conferencistas o instructores del conocimiento pues aprovecho este espacio para animarlos a que empecemos realmente a practicar y que si queremos trascender este karma que estamos viviendo mundial los diferentes karmas de nuestro planeta de nuestro país del lugar donde estamos pues hagamos un trabajo interior de la mejor forma que tenemos para ayudar en estos momentos a la humanidad al planeta para ayudarnos a nosotros mismos es practicar más que mirando noticias identificándonos criticando a los demás al gobierno a los illuminatis al sionismo universal a no sé qué más vainas porque más bien no nos dedicamos a practicar porque todo lo que está pasando está pasando con permiso de la ley divina nada puede pasar si la ley divina no lo aprueba entonces es un karma más bien luchemos por trascender los karmas luchemos por hacer realmente un cambio en el planeta que si todos unidos estamos trabajando pues posiblemente algo vamos a poder cambiar entonces pues esa es la invitación y pues aprovechar esta conferencia para tener muy claro cuáles van a ser esas dificultades que se nos van a presentar en el camino y poder trascenderles listo nos dice Api mil gracias bueno gracias a todos que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad recuerden que mañana también hay conferencia mañana miércoles a las 4 de la tarde tenemos conferencia la conferencia de los tres factores de la revolución de la conciencia y a las 6 pm también tenemos conferencia no recuerdo muy bien cuál es la conferencia de las 6 pero ya es un ciclo que va terminando el ciclo de los miércoles y viernes que tengan feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!